Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Noche del Conocimiento. Hoy tenemos la sala a rebosar porque tenemos a Ramón Nogueras, nuestro psicólogo, y él, bueno, es un captador de masas increíble. ¿Cómo que tú eres psicólogo? Tú no me pagas. Es verdad, no le pago. Me aprovecho de él sin pagarle. Mejor. Bueno, es el psicólogo de todos, ¿no? Porque nos va a contar cómo es nuestra mente. No, yo soy psicólogo de los que me pagan. Vamos a dejar esto claro. Vale, muy bien. Bueno, Ramón Nogueras, psicólogo, nos va a hablar de lo plana que es nuestra mente. Sí, que es una cosa así un poco peculiar, pero bueno, ahora yo creo que nos enteraremos de por qué. Bienvenido. Hoy voy a empezar hablando de pollas enormes. Concretamente, voy a empezar a hablaros de pollas de caballo. Porque, claro, qué mejor forma de empezar a explorar la profundidad del inconsciente que hablando de cipotes. Voy a contar una historia que es bastante curiosa y que demuestra un poco los peligros que tiene el hacer según qué suposiciones, que luego veremos por qué no pueden ser reales. Si os digo el nombre Herbert Graf, es probable que a muchos de vosotros no os suene. ¿Vale? Herbert Graf era un señor que nació en Viena en el año 1903, murió en los años 70, y fue un muy reputado director de ópera en Austria. Lo cual, pues eso es bastante más que ser un concejal en Cuenca o algo por el estilo. Pero, Graf se hizo famoso y ha pasado la historia no por ser un gran director de ópera, sino por un accidente que tuvo cuando era muy pequeñito y que implicaba caballos. No cipotes de caballos, esto vino después. Herbert era el hijo de Max Graf. Max Graf era un crítico musical muy famoso y tenía pasta. Entonces, pues, Herbert estaba ahí dando su paseo por Viena con su madre y entonces, justo al lado de donde ellos estaban pasando hubo un accidente. En aquella época la mayor parte de los vehículos eran coches de caballos y un coche de caballos tuvo alguna clase de incidente y el caballo cayó y se quedó atrapado con el eje del carro. El caballo, lógicamente, se puso a hacer lo que hacen los caballos en esa situación, que no es precisamente pedir ayuda educadamente. El caballo se puso a dar coces, se puso a morder, se puso a piazar, se puso a dar relinchos como un loco. Apagad los móviles, por favor. Gracias. Y Herbert se asustó un huevo. Herbert se asustó tanto, de hecho, que empezó a desarrollar ansiedad ante la idea de encontrarse con otros caballos. Y esto se generalizó hasta un punto en el que Herbert empezó a tener miedo de salir a las calles de Viena, porque, claro, salir a las calles de Viena y hincharte de ver caballos era lo mismo, era inevitable. Es como si tú coges fobia a los coches ahora en Barcelona y sales a la diagonal, pues te dan ocho ictus, así, uno detrás del otro. Entonces, su padre, Max, era muy aficionado a las teorías sexuales sobre sexualidad, sobre todo sobre desarrollo infantil que había en aquella época. Decidió que aquello no podía ser tan fácil. Fijaros que esto para un psicólogo no tiene ningún misterio. Un crío tiene una experiencia de ansiedad fuerte asociada con un estímulo como es el caballo. El crío asocia la ansiedad al estímulo, desarrolla un comportamiento de evitación. Este comportamiento de evitación, no salgo a la calle, hace que sufra menos ansiedad, con lo cual el comportamiento se refuerza, con lo cual el crío desarrolla una fobia. Esto es como un resfriado. Esto es lo más normal del mundo. Pero, cuando se trata de entender nuestra mente, las explicaciones simples no nos molan, porque a nosotros lo que nos gusta es inventarnos dramas, como en el vídeo de Velázquez, yo soy guapa. Tú lo que tienes que hacer es inventarte un drama. Entonces, Max decidió que todo aquello tendría que tener alguna explicación sexual y decidió que tenían que ser los caballos porque los caballos tienen unas pollas enormes, que es justamente la clase de cosas en las que un crío se fija, ¿sabes? Un crío de cuatro años va por la calle mirando, mira qué cipote tiene ese caballo, mira qué cipote tiene ese caballo, un que chocho tiene esa yegua. Histérico. Entonces, el padre de Max se puso en contacto con un reputado médico bienes, por carta, y al médico le pareció que todo aquello tenía un montón de sentido. Entonces, elaboraron una compleja explicación según la cual Max, en realidad, buscaba obtener algo con esa fobia. Esa fobia tenía una raíz inconsciente. El deseo de aquel pequeño Edipo, como lo llamaba el médico, era el de pasar más tiempo con su madre y monopolizar su atención frente a su padre, al que él percibiría como un rival, porque la madre de Max, pues era una mujer joven, era una mujer guapa, y entonces, pues el médico decidió que un niño de cuatro años, pues lo que ve a su madre guapa es, dice, pues voy a ver si pillo cacho con mi madre, ¿sabes? Porque esta es la clase de cosas que pasan todo el rato, ¿sabes? Es lo que piensan los niños de cuatro años. La cuestión es que, por ejemplo, tanto a Max como al médico, hay ciertas cosas de la conducta de Herbert, del pequeño Herbert, que se la traían floja. Por ejemplo, el hecho de que Herbert le daba igual si su madre estaba o no. Es decir, cuando Herbert estaba en casa y su madre salía a hacer un recao, a Herbert le chupaba un huevo. Es decir, pues bueno, pues ya ha sido mamá, pues ya volverá. Les daba igual el hecho de que Herbert tenía ansiedad tanto cuando salía a la calle con su madre como cuando salía a la calle solo. Su madre no pintaba nada en todo esto. Pero la explicación tiene que ser, tú lo que quieras es pasar tiempo a solas con tu madre, cochino. De hecho, es más, Herbert, cuando describía su miedo, claro, lo describía como puede describirle un niño de cuatro años, una de las cosas que decía que le daba mucho miedo era esas cosas negras que los caballos tienen aquí en la boca y en los ojos. Claro, se refería a las anteojeras y al freno de boca de los caballos, que es una cinta de cuero. Entonces el médico bienes, que era muy listo, dijo, claro, está. El padre de Max es un señor que usa unas gafas negras de pasta gorda y tiene bigote. Por tanto, evidentemente, esto es una representación subconciente y simbólica del bigote del padre y las gafas del padre. Ya lo tenemos todo acertado. Supongo que muchos ya estarían atando cabo acerca de quién era Herbert, quién era el médico y quién eran los protagonistas de esta sandez. ¿De acuerdo? El médico era Sigmund Freud y Herbert Graf pasó a la historia como el pequeño Hans. De hecho, es tan relevante esta mamarrachada que os acabo de contar para la historia de nuestra, a veces, desafortunada disciplina de la psicología, que si miráis la página de Wikipedia de Herbert Graf, esta mierda ocupa mucho más espacio que toda su carrera como director de ópera, que fue un director de ópera cojonudo. Pero esta mierda importa más. Por cierto, a Herbert, al pequeño Hans, como a todos los niños, la fobia se le pasó sola, porque lo que suele ocurrir con la fobia de los niños es que se les suelen ir más o menos pasando solas. ¿De acuerdo? Pero de aquí sacamos una lección importante. Cuando intentamos leer la mente de los demás, tendemos a hacer no un análisis, sino una interpretación literaria. Y somos muy propensos a creer que hay motivaciones ocultas y profundas debajo de todo lo que hacemos. Que tiene que haber debajo de nuestra cabeza, debajo de nuestra mente, perdón, en nuestra cabeza, complejas cavernas a las que solo se puede acceder mediante la interpretación de los sueños, un terapeuta al que le cuentas tus movidas y diversos ejercicios espirituales, la meditación y otra serie de cosas. ¿De acuerdo? La única realidad es que lo que había es un caradura que todo este montaje sobre la mente de Hans lo sacó de la correspondencia con el padre y de 15 putos minutos que pasó con el niño. O sea, se sentó con el niño 15 minutos, que es de donde viene la foto, luego se escribió unas cuantas cartas con el padre y dijo, yo ya sé lo que pasa por tu mente. Pero en realidad es como si hubiera intentado diagnosticar la mente de Aragorn. ¿De acuerdo? No por nada, sino por el hecho de que Hans, como todos vosotros, como yo, como Freud, no tiene un mundo interior. Tiene fragmentos mentales, y es lo que voy a intentar demostrar esta noche, pero no existe debajo una compleja vida mental, estratificada en capas, de las que a veces afloran cosas completamente formadas, miedos, deseos, emociones, no existe nada de eso. La mente es completamente plana. Esta es una metáfora de la mente que la gente entiende, ¿vale? Esto de aquí arriba es lo consciente, no es lo que estamos pensando. Qué bueno está este café, qué bueno está esta cerveza, a ver si acabo pronto y me puedo ir a mi casa. Y por debajo tenemos un montón de cosas que de alguna forma influyen en nuestro comportamiento sin que lo sepamos. Hay una personalidad debajo de la personalidad. Esta es una idea popular, que en realidad no tiene mucho sentido. Si nos paramos a pensarlo y damos un paso atrás, primero tenemos que entender que es la conciencia. La conciencia durante mucho tiempo se ha conceptualizado como lo que aquí se llama un teatro cartesiano. Se supone que en algún lugar de tu cerebro hay un sitio donde todo, digamos, que se junta y se proyecta en una pantalla y eso es lo que tú percibes, ¿no? Ahora me estáis viendo a mí y en alguna parte de vuestro cerebro hay una cosita que es el yo que es el que me está mirando a mí y el que está entendiendo lo que yo digo y el que está pensando las cosas que piensa. Pero claro, esto tiene un problema. ¿Cuál es? ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué problema le veis a esta idea? Dentro del tiillo tendría que haber otro tiillo y dentro del segundo tiillo tendría que haber un tercer tiillo y un cuarto tiillo. Esto, desde un punto de vista científico, hace ya mucho tiempo que se ha descartado porque es un problema irresoluble, es un problema que no tiene sentido. Pero, por supuesto, esto no detiene a los psicoanalistas, no detiene a los mamarrachos, a los coaches y a toda la gente que se gana la vida hablando del inconsciente, que son legión. ¿De acuerdo? En realidad, esta idea la introdujo, como tanta idea estúpida acerca de la conducta humana, Sigmund Freud. Antes de Freud, el subconsciente no era una cosa en la que la gente pensara. De hecho, muchos dicen que la gran aportación de Freud fue precisamente el desvelar que existía el subconsciente, lo cual es como decir que tu aportación a la cocina francesa fue traer un saco de excremento a la cocina y tirarlo encima de los fogones. Antes de Freud, nadie pensaba en términos de inconsciente. La gente hacía cosas y la gente hacía cosas por las razones que fueran, pero esas razones no eran inconscientes, no salían de ningún lugar. O sea, el que hacía cosas malas es porque era un hijoputa y ya está. No había más historia. Pero tan permeable ha sido nuestra cultura y por desgracia la psicología durante mucho tiempo a esta idea que de hecho seguimos pensando en estos términos a día de hoy. Pero sorpresa, la mente no funciona así. Nuestra mente funciona más como un músico de jazz. Vuestra mente, la mía, la de todos, no tiene capas en las que apoyarse y de las que van saliendo cosas cuando se dan las circunstancias adecuadas. Nuestra mente se va improvisando momento a momento como un músico de jazz que tiene un instrumento y va tocando poco a poco. Y en esta noche mi objetivo es demostraros por qué esto es así. O si lo preferís, otra imagen. Nuestra mente es como un juez que va dictando sentencias en base a precedentes. Nuestra mente va creando, creándose a sí misma, segundo a segundo. Intenta ser consistente con sus pensamientos previos pero ya veremos que a menudo no le sale bien. Muchas cosas que pensamos que son firmes, que están completamente conformadas en nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestras metas y tal, en realidad ni son tan firmes, ni están tan claras, ni son tan confiables como nosotros pensábamos. Todo esto deriva de la obra que leí hace unos cuantos meses de un psicólogo británico llamado Nick Chater, que es este señor que está aquí en la foto, un psicólogo conductual de la Universidad de Warwick que hizo una revisión monumental que se llama The Mind is Flat, que es el título de esta conferencia, en la que, después de revisar toda la evidencia disponible proveniente del campo de la percepción, del lenguaje, de la memoria, de la toma de decisiones y del funcionamiento de nuestro cerebro y del resto de nuestra conducta, llegó a la conclusión de que, por improbable que sea, no existe un inconsciente, no hay un inconsciente, ojo, en el sentido freudiano del término. Evidentemente, hay cosas que nosotros hacemos sin pensar, cuando estáis andando y hablando con otra persona no tenéis que estar pensando levanta el pie, adelante el pie, baja el pie, levanta el pie, adelante el pie, baja el pie, porque parecería como robots con retraso o algo por el estilo. Pero una cosa es que haya conductas automáticas, hábitos, cosas que hacemos sin pensarlo mucho porque estamos habituados, tú te levantas y ¿qué es lo que haces? Pues normalmente te levantas, vas andando, siempre dando los mismos pasos al baño, haces pis, te echas agua en la cara, te miras en el espejo, vas a por café, ¿sí? ¿no? Más o menos, ¿no? Una cosa es que haya cosas automáticas y otra cosa es que tú dentro de ti tengas una personalidad de la que no sabes nada, deseos ocultos, de lo que no sabes nada y vamos a ver por qué eso no puede ser. Es una idea que nos resulta sorprendente, de hecho, incluso entre mis propios estudiantes de psicología, que hay algunos por aquí, me encuentro muchas veces oposición, pero no tenemos que olvidarnos que la ciencia muchas veces avanza a golpe de darle una patada en la cara a ideas que parecen de sentido común. En su día, parecía imposible que toda la clave de la vida estuviera contenida en una doble hélice de ADN y, sin embargo, ha sido así. Era imposible que defendiéramos del mono o que estuviéramos emparentados con el mono para ser más exactos y, sin embargo, es así. Por tanto, vamos a ver si podemos descartar esta idea y darnos cuenta de que nuestro cerebro construye nuestra mente y nuestra percepción de la realidad de la misma manera que construimos nuestra percepción de lugares imaginarios. Esta ilustración bellísima de Alan Lee es de una novela llamada Titus Groen. Titus Groen es una obra de un autor fantástico llamado Mervyn Peek que está ambientada en un castillo que es el castillo Gormengas, que es lo que aparece aquí, que es un castillo infinito. Como todas las cosas de fantasía, pues tiene una legión de frikis que están obsesivamente dedicados a catalogar, describir y discutir sobre de qué color eran las zapatillas del segundo cocinero del ala oeste del castillo porque esas son las cosas que los frikis hacen o discutir sobre si es consistente que la cocina de la Enterprise tenga dos microondas o tres, porque esa es la clase de cosas en la que los frikis se entretienen. Vamos, no se entretenemos. Una cosa que desespera a los fans de esta obra es que no es consistente. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos relatos que el autor escribe ambientado en este castillo. El autor describe el castillo con mucho detalle, pero a veces las cosas no son iguales. En un relato hay una distancia desde una torre hasta un salón. En otro relato hay más distancia porque entre medio hay una sala que en el relato anterior no se mencionaba. El castillo parece estar hecho como a retazos y aunque hay una sensación general de coherencia, en realidad son retales que nosotros intentamos ordenar y dar coherencia. Vuestra percepción de la realidad es así. ¿Creéis que me estáis viendo? Pero no me estáis viendo. ¿Creéis que estáis viendo una sala llena de gente? Pero en realidad no estáis viendo una sala llena de gente. ¿Creéis que recordáis cosas? Pero la mayor parte de las cosas que recordáis no son como la recordáis. La mayor parte de lo que estáis percibiendo es una muy conveniente ilusión de continuidad creada por vuestro cerebro. Del mismo modo que cuando tú lees una novela de fantasía te metes dentro y te flipas y dices ¡Oh Dios mío! La Tierra Media es real. ¿Qué polla va a ser real la Tierra Media, Juan Valera? Pero tú con cuatro detalles ya te imaginas la Tierra Media. ¿Cuántos de vosotros sois fans de Harry Potter? Venga, esto es una pregunta venenosa. Muy bien, estupendo. ¿Cuántos de vosotros leyendo la novela de Harry Potter habéis sentido familiaridad con los personajes? La gran mayoría. Y sin embargo, ¿qué sabemos de los personajes? Prácticamente nada. Si hacemos una lectura rigurosa de las novelas en realidad sabemos cuatro cosas. Podemos saber el color del pelo de uno, que otro tiene una cicatriz y le permiten hacer todas las trampas del mundo, que el tercero tiene pecas, pero hay muchas cosas que no sabemos y nos da igual, las rellenamos conforme hace falta. ¿El número de Martinis con bosca que se ha tomado James Bond a lo largo de su vida es un número primo? Lo mejor de todo, David me podría decir sí o no y daría igual, daría igual, porque es ficticio. La mayor parte de nuestras explicaciones sobre nuestra mente y sobre la de las demás pertenecen a este estilo. Ahora os voy a meter un spoileraco que flipas, pero que flipas. Así que taparos los oídos, lo que sea. Esta es Ana Karenina y al final del libro se tira delante de un tren. Esta es Kira Knightley interpretando a Ana Karenina. Ya, bueno, pero es que da igual, podría ser Ana Karenina interpretando a uno de los Muppets, porque da igual, no existe Ana Karenina ni los Muppets, pero bueno, da igual. Ahora, vosotros imaginad una cosa, ¿qué sabemos sobre el estado de Ana Karenina cuando se tira delante del tren? Sabemos lo que nos cuenta Leon Tolstoy. Sabemos que se tira porque se supone que está desesperada porque Bronsky, su amante, la ha dejado y ya nunca podrá estar con él y ha perdido todo y entonces se tira delante del tren. Pero vamos a imaginar que Ana Karenina en vez de ser un personaje real, perdón, ficticio, fuese real y que Ana Karenina en vez de ser una novela fuese una biografía. Cualquier suposición que hiciera el periodista, el biógrafo, sobre el estado mental de Ana Karenina ¿sería 100% segura? Sería una especulación. Sería una especulación igual que cualquier especulación que hacemos sobre la vida mental de Harry Potter. Lo mismo. De hecho, imaginaros que el periodista por azares del destino llega a la estación al andén del tren justo cuando Ana Karenina estalla, que se tira, que se tira y se acerque y le dice perdón, señora Karenina, va usted a tirarse, ¿qué le está pasando por la cabeza? Y la otra, señor, suélteme el brazo. No, no, ¿qué le está pasando por la cabeza? ¿Creéis que Ana Karenina podría dar una respuesta coherente de lo que le está pasando? No, Ana Karenina construiría una justificación a posteriori de lo que ella cree que tenía que estar pensando en aquel momento porque si tú te vas a tirar delante de un tren tú lo que no estás haciendo es introspección. Entonces diría, yo qué sé, tío, estaba muy rayado, suéltame el brazo, déjame. Esto ocurre así cada vez que intentamos interrogarnos a nosotros mismos acerca de nuestra vida mental. Los grandes maestros de ajedrez como este Magnus Carlsen, ¿lo he dicho bien? ¿Es Magnus Carlsen? Sí. Carlsen. Yo seré listo. Bueno, pues Carlsen. Magnus Carlsen, no sabes que estás esperando a que alguno picasen. Magnus Carlsen, como Garry Kasparov, como Anatoly Karpov, como Bobby Fischer en su día, no saben explicar cómo saben jugar al ajedrez. Tú le dices, ¿y por qué has escogido esta jugada? Y el pavo te dice, pues porque es la mejor. ¡Qué polla! ¿Sabes? ¿Cuántos de vosotros montáis en bicicleta? Muchos, ¿no? Casi todos. Yo no, porque yo soy minupálido para eso, pero vale. Entonces, si yo ahora se acerco a un marciano que no se ha montado nunca en bicicleta y te pregunto y te dice, ¿pero cómo lo haces? Tú le dirás, pues yo qué sé, pavo, me subo y le doy así a los pedales a que no sois capaces de explicarlo. Sin embargo, y esto es interesante, hay muchas cosas que en realidad no sabemos hacer, pero lo que nunca nos falta es una explicación de cómo las hacemos. Pero esa explicación es improvisada en el momento. En realidad no lo sabemos. No lo sabemos. Los grandes jugadores de póker no saben explicarte por qué jugar una mano sí, una no. Es la mejor jugada en ese momento, pero no saben cómo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que existe un subconsciente del que aflora la jugada porque ellos tenían un super yo de jugar al póker preparado para en ese momento? No. No. Es algo más simple y más interesante y más complejo a la vez. Así que vamos a partir de la hipótesis que os quiero demostrar, que es que la mente es plana. Lo que experimentáis conscientemente es todo lo que hay en la mente aparte de unos cuantos hábitos automáticos y el contenido de vuestros recuerdos. Contenido que, por cierto, es de arcilla y se malea cada vez que recordáis algo. Cada vez que decís hostia, ¿te acuerdas de aquella calzotada en la que ese recuerdo se altera? Se modifica. Y hablaremos sobre lo fácil que es inducir recuerdos falsos, lo fácil que es conseguir que un socialista vote derechas, lo fácil que es conseguir convenceros de que estáis viendo cosas que no están ahí y, en definitiva, como la mayor parte de lo que vivís es una fábula, que vuestra mente trata de ajustar y dar sentido construyéndose a sí misma en cada ciclo de pensamiento. ¿Vale? Que la gente inconsistente es una cosa que ha hecho muy difícil el estudio de muchos campos. En el campo del lenguaje ha habido muchos intentos de explicar cómo adquirimos el lenguaje. Uno de los más populares en su día fue la gramática generativa de Chomsky que presuponía a muy grandes rasgos que existían estructuras como preparadas ya para adquirir el lenguaje en el momento en el que se daba la exposición a los estímulos adecuados. Sin embargo, nunca se encontraron tales estructuras y ahora mismo la explicación que tiene más sentido es que el lenguaje se adquiere de manera probabilística. Esto es que adquirimos el lenguaje a retales, a trozos y con un montón de inconsistencias. De hecho, cuando vosotros habláis ¿cuántos errores cometéis? ¿En vuestra lengua materna? Muchísimo. ¿Ninguno? Claro que no. Dí que sí, rey. En el campo de la economía los economistas hacen predicciones que el 99% son puntas de pollas porque la gente no se comporta como los economistas dicen que se va a comportar. Un economista acertando el comportamiento de un grupo de consumidores es menos probable que un mono acertando ese mismo comportamiento lanzando dardos contra un... tablón. Ojo, hay un experimento en el que una mona arrojando dardos contra un tablón acierta mejor donde se tiene que invertir que un grupo de brokers de bolsa. Este experimento se ha replicado múltiples veces. En el campo del marketing los expertos en marketing dicen que son capaces de predecir qué es lo que va a elegir la gente pero la gente no elige lo que los expertos de marketing dicen que tendrían que elegir. Lo cierto es que en muchos casos las agencias de publicidad no son capaces de demostrar que un anuncio es la causa de una compra. Es muy complicado esto porque los seres humanos somos inconsistentes no por otra cosa. No por otra cosa. Esto es lo que nos define. Sí es cierto que hay unos patrones generales si a ti te gusta el pimiento pues en general te suele gustar el pimiento es verdad. Menos en ciertas condiciones. Si en general te suele gustar una cosa te suele gustar pero hay veces que puede ser que no. Si tuviéramos estas preferencias preconfiguradas y surgieran desde el inconsciente hacia afuera esas preferencias tendrían que ser consistentes pero no lo son porque no existen. Intentamos que nuestras preferencias parezcan consistentes con lo que recordamos de nuestra conducta anterior pero como nuestra memoria es una mierda muchas veces fallamos y entonces hacemos cosas que luego la gente que mira desde afuera dice ¿y esto? cuando la gente dice yo es que tengo un tipo a mi me gustan así y luego repasas todas sus parejas y ni una sola encaja en el tipo pero oye bien es cierto que lo de la pareja es también mal ejemplo porque al final uno coge lo que puede y no lo que quiere las cosas como son eso no iba por ti cariño tú no eres mi tipo porque nunca me podía haber imaginado algo tan estupendo como tú y esto que acabo de hacer es completamente improvisado hay alternativas para esto por ejemplo ¿qué pasa si hay múltiples yoes uno delante del otro de forma que unas veces aparece uno y otras veces aparece otro ¿de acuerdo? entonces claro eso explicaría que hay veces que está el yo ¿habéis visto Inside Out? la película de Pixar ¿no? pues eso según qué emoción coge el panel de mandos pues una cosa u otra sin embargo esto ha resultado ser muy muy esquivo aunque es una idea de nuevo que tiene mucho predicamento de hecho ya la empezó el señor Sigmund Freud ya la empezó cuando diría la personalidad en las tres instancias del yo el ello y el super yo teóricamente el ello eran todos los instintos todo el subconsciente todos los impulsos mayoritariamente de naturaleza sexual que tratan de que tú te comportes de acuerdo con tu naturaleza más primitiva inconsciente etcétera etcétera mientras que el super yo correspondía también inconscientemente a la socialización las normas que se te habían inculcado y el único trabajo del super yo era amargarle la vida al ello reprimirlo y tenerlo con una correa bien corta y el yo era el desgraciado el consciente que intentaba compaginar a los dos peleándose sin embargo nunca nunca en más de un siglo ha habido la menor evidencia de que la conducta humana sea así de hecho muy diferente pero es una idea persistente e incluso en la psicología cognitiva que no deja de ser una práctica científica al margen de que yo cada vez me haya ido alejando más de sus presupuestos en favor de otros a pesar de que la psicología cognitiva es una práctica científica esta idea impregna todavía las cosas de hecho aquí tenemos a Danny Kahneman uno de los mejores psicólogos uno de los mejores investigadores en psicología que ha habido en la historia premio Nobel de Economía en 2012 por su trabajo sobre sesgos en toma de decisiones y Danny Kahneman habla de que dentro de nosotros hay dos el sistema uno y el sistema dos el sistema uno es el que toma las decisiones de manera instintiva es pensar rápido el sistema dos es el que toma las decisiones reflexivas pensar despacio pensar deprisa pensar despacio que es el título de su obra y él hace esta distinción sin embargo muchos de sus hallazgos ahora están en un momento en el que se están intentando replicar y no siempre se está consiguiendo porque en realidad Kahneman hace una distinción que quizás sea innecesaria como es el hecho de conductas bajo diferentes tipos de reglas pero esto es otro debate para otra sesión y para otro día como digo el problema que tiene la psicología al investigar esto es que claro nosotros no podemos evitar partir de unos presupuestos si a nosotros por el principio por el inicio de nuestro desarrollo como ciencia se nos ha inculcado la idea de que tiene que haber un subconsciente y además la idea nos gusta porque literariamente tiene sentido muchas veces la investigación ha ido en torno a escarbar en eso en vez de decir directamente bueno y por qué coño hay un inconsciente que es lo que dijeron los primeros conductistas porque tenemos que hablar de cosas que no podemos observar ni medir ni inferir ¿de acuerdo? pero bueno los conductistas durante muchas décadas nadie les ha hecho caso ahora estamos volviendo esto es la razón esto es la razón de que mucha gente considere que la psicología tiene más de arte que de ciencia porque claro si nosotros tenemos un inconsciente al que hay que acceder mediante medios indirectos como es la exploración de los sueños la conversación en terapia los test de figuras borrosas que tienen significado según tal y cual claro entonces no hace falta ser un científico hay que ser más bien un artista entonces tengo una opinión muy mala de los artistas entonces a mí eso me parece un montón de mierda muy grande la psicología es una ciencia puede ser una ciencia pero para eso vamos a empezar por entender cómo funciona el motor y cuál es el motor de nuestra conducta bueno es una simplificación pero indudablemente el cerebro juega un papel importante en nuestra conducta así que vamos a empezar a ver cómo realmente percibimos y entendemos la realidad aquí hay cuatro cosas que creemos que están prefiguradas de manera inconsciente pero que en realidad no están en primer lugar la percepción pensamos que percibimos el mundo tal como es de un golpe en todo su detalle eso no es verdad en segundo lugar pensamos que cuando creamos imágenes lo que hacemos es acceder a una especie de archivo inconsciente de imágenes y eso tampoco es verdad pensamos que nuestras emociones brotan formadas del interior y que están ahí dentro eso no es verdad nuestras emociones no existen hasta que las inventamos y pensamos que nuestras decisiones obedecen a preferencias que están ya establecidas previamente eso tampoco es verdad ¿de acuerdo? voy a ver si consigo convenceros de que esto es así a la vista de la evidencia que tenemos primero quiero que partamos de la base de lo siguiente todo pensamiento es una percepción no podemos pensar en algo sin percibirlo si yo digo por ejemplo vamos a pensar en el 5 tú no puedes pensar en la abstracción 5 tú tendrás un estímulo perceptivo quizá oigas una voz que dice en tu cabeza 5 o quizá veas el número 5 o quizá pienses en 5 patitos de goma o cualquier cosa pero no puedes pensar en el 5 sin pensar sin percibir algo todo pensamiento es una forma de percepción toda percepción es una forma de pensamiento ¿de acuerdo? esto se hace muy evidente cuando estudiamos las ilusiones ópticas como esta por ejemplo ¿esta imagen está bien? ¿le pasa algo? decidme si tengo razón este tipo de imágenes al principio parecen bien pero luego te empiezas a tener una sensación como de que de algo falla algo raro hay una cierta incomodidad hasta que finalmente lo ubicas y dices vale esto es imposible pero sin embargo en cuanto apartas un poco la atención la imagen vuelve a parecer coherente esto nos da la primera pista acerca de cómo percibimos el mundo de verdad nosotros no percibimos la imagen del tirón percibimos trozos uno a uno que luego intentamos agrupar y darle sentido claro cuando llega la parte voy a darle sentido es cuando nos gripamos porque no lo tiene ¿de acuerdo? de hecho estas imágenes se han convertido en algo tan común que incluso forman parte por ejemplo de los sellos de Suecia Oscar Reuters es un experto en ilusiones ópticas que ha visto su trabajo conmemorado en estos sellos pero fijaros miran la imagen y a veces está bien a veces está mal no terminamos de percibirla porque depende de en qué parte se esté fijando en nuestro cerebro la imagen tiene sentido o no lo tiene si nuestra percepción fuera completa si nosotros viéramos las cosas como son por ejemplo yo miro y yo estoy viendo un grupo de gente en glorioso color pero es mentira no os estoy viendo a todos no puedo veros a todos es imposible y ahora vamos a ver por qué ¿cuántos puntos hay aquí? ¡ah! esta da mal rollo ¿eh? a que los puntos se mueven mira, mira, mira hay gente que está ahí hay 12 puntos en esta red hay 12 puntos en esta red pero a que no podéis ver más de unos pocos en un momento dado la mayoría de la gente solo puede ver dos efectivamente tampoco hace falta que compitáis ¿eh? si nuestra si nuestra percepción funcionase de una forma tal que recogiéramos toda la información y la viéramos tal cual es nosotros veríamos 12 puntos sin embargo lo que ocurre es que nosotros vamos fijándonos en diferentes partes de la imagen una por fracción de segundo y entonces nuestro cerebro hace un trabajo magnífico impresionante de reconstrucción para intentar dar una sensación de sentido pero debido al contraste y al diseño de los puntos el cerebro no puede con lo cual los putos puntos se mueven y esto nos desazona pero esto también nos da una pista pensamos que percibimos el mundo como es pero en realidad solo percibimos una pequeña parte en cada momento la ilusión de percepción global viene del hecho de que en cualquier momento tú puedes mover los ojos hacia cualquier sitio y recabar la información que necesitas y luego tu cerebro la pega como si la estuvieras viendo todo al mismo tiempo en tiempo real pero no es verdad esto tiene que ver con la distribución de los receptores en nuestros ojos esta gráfica representa esto imaginad que es la superficie de la retina de acuerdo esto es el el arco visual a ambos lados del centro el centro es donde está la fóvea la fóvea es el punto de máxima agudeza visual cuando tú miras algo lo que estás haciendo es enfocar tu fóvea ahí si os fijáis en este gráfico podréis ver una cosa muy interesante que es que los conos donde más están presentes es en la fóvea fijaros por otro lado en qué cosa tan curiosa hay aquí ¿sabéis qué es esto? el nervio óptico ¿qué pasa con el nervio óptico? el nervio óptico es el punto ciego donde el nervio entra en el ojo no hay receptores de ningún tipo sin embargo ¿cuántos de vosotros en vuestro campo visual veis un punto ciego? ¿y cómo puede ser eso? porque vuestro cerebro hace un photoshopazo ahí pum 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 y lo rellena fijaros además otra cosa muy interesante los conos son las células receptoras que están a cargo del color y del detalle eso quiere decir que sólo podéis percibir detalle y color en una pequeña parte de vuestro campo visual todo lo que hay alrededor solamente se percibe movimiento que es lo que notan los bastoncillos es lo que perciben los bastoncillos es lo que reaccionan los bastoncillos eso quiere decir que en realidad vuestro campo visual es una pequeña zona muy nítida y todo lo demás es borroso y en blanco y negro porque no hay cono no podéis ver color cuando vosotros me miráis a mí y veis a la gente que está detrás de mí no podéis verlos quiero decir no podéis verlos de un golpe lo que hacéis es que vuestros ojos hacen unos movimientos muy rápidos que se llaman sacadas movimientos sacádicos y van haciendo así y el cerebro va pegando el puzzle en tiempo real y te dice todo está bien aquí lo estás viendo todo no te preocupes bueno es más triste todavía es más triste todavía porque en realidad el cerebro no le está hablando a nadie el cerebro está yendo todo está bien aquí lo estoy viendo todo muy bien todo va de puta madre ¿de acuerdo? fijaros de nuevo esto es la agudeza visual igual la agudeza visual es máxima en el punto central de la fóvea y decae a lo bestia conforme te alejas hay un punto ciego nunca lo percibimos o sea que lo que vemos no es real es una construcción que generamos nosotros mismos porque nuestro cerebro el propósito de nuestro cerebro como el de cualquier órgano es mantenernos vivos pero las limitaciones fisiológicas son evidentes no podemos verlo todo pero creemos que lo vemos todo lo cual quiere decir que no existe una representación completa de la realidad en nuestro cerebro lo que hay son trozos que van apareciendo desapareciendo apareciendo desapareciendo conforme vamos fijándonos en ello y luego vamos a ver unos cuantos casos en los que os pueden cambiar completamente el entorno y no daros cuenta y que son para flipar así que todo lo que hace nuestro cerebro es un invento absoluto es un invento absoluto todo lo que percibimos es un invento absoluto ¿qué pasa cuando hacemos experimentos más sofisticados? esto es un rastreador de movimientos oculares esto es un tracker te lo ponen y pueden saber se puede saber exactamente dónde estás enfocando la mirada ¿vale? esto da lugar a una serie de experimentos muy curiosos como por ejemplo esto esto es un texto de prueba a que vosotros cuando miráis una página tenéis la sensación de que veis todas las letras aunque lo que estáis enfocando solo es una palabra pues hice un experimento muy divertido en el que usando el tracker para seguir los movimientos del ojo en el texto iban apareciendo palabras pero todo lo demás se sustituía por X o por arrobas ¿cuánta gente pensáis que se dio cuenta de que la mayor parte del texto que tenían delante eran X con solo unas pocas palabras que iban apareciendo conforme movían los ojos o sea tú ibas moviéndote iban apareciendo a palabras y las palabras que ya habías mirado se iban sustituyendo por X en tiempo real conforme tú retrocedías las palabras volvían a aparecer y las X volvían a salir ¿cuánta gente se dio cuenta? nadie puede darse cuenta nadie nunca ha conseguido darse cuenta de esto todo el mundo tiene la sensación de estar leyendo una página de texto llena de texto pero estamos sustituyendo el texto por X podríamos poner pollas voladoras podríamos poner bandurrias podríamos poner lo que quisiéramos da igual la gente no lo ve no lo vemos porque no existe una representación del mundo en nuestra cabeza nuestro cerebro la va improvisando cacho a cacho cacho a cacho movimiento a movimiento dan ganas de arrancarse a los ojos nuestro cerebro es doctor honoris causa por la universidad de los inventos ¿de acuerdo? pero aún podemos hacerlo mejor vale cerebro cabrón ojo cabrón si lo que tú haces es compensar moviendo muy rápido los ojos para generar una imagen vamos a estabilizar la retina a ver qué haces cuando no tengas más cojones que mantenerte enfocado en el mismo sitio venga a ver qué haces este aparato es un estabilizador de retina lo que hacemos es que proyectamos una imagen en la fobia del sujeto de forma que aunque el sujeto mueva el ojo la imagen sigue estando proyectada en la fobia ¿qué pensáis que ocurre? pues fijaros que curioso cuando proyectábamos una cara al cabo de unos momentos de exposición la cara empezaba a descomponerse cuando proyectábamos una forma geométrica la forma geométrica empezaba a descomponerse cuando proyectábamos este estímulo esta combinación de las letras H y B el sujeto empezaba a ver un H luego empezaba a ver una B luego empezaba a ver un 3 luego empezaba a ver un 4 luego volvía la H proyectábamos la palabra beer aparecía beer pip bi bi ¿qué tienen en común todas estas descomposiciones? la cerveza son fragmentos que tienen sentido fijaros la cara nunca se descompone en líneas aleatorias no es la parte frontal de la cara la parte arriba de la cabeza la mandíbula las formas geométricas se descomponen en cachos reconocibles nunca se descompone un cacho de esta línea este pico otro cacho no, no, no siempre son formas con sentido las letras se descomponen en letras y números la palabra se descompone en palabras comprensibles y esto es muy interesante porque eso quiere decir que antes de que tengamos la experiencia de percibir algo nuestro cerebro ha procesado el estímulo y le ha dado un significado para que lo que percibimos tenga sentido o sea que se lo puto inventa porque en realidad el ojo lo que está viendo es esto todo el rato el ojo siempre está viendo esto siempre está viendo esto siempre está viendo esto la imagen no cambia está estabilizada en la retina el ojo no puede ver otra cosa así que de aquí podemos derivar una serie de principios de percepción que ya veremos como esto liga con que no existe un subconsciente solo vemos cosas que sean patrones significativos que tengan algo que podamos reconocer por eso y tengo a varias profesoras de idioma aquí compañeras un saludo para mis compañeros de curro tengo a varias profesoras de inglés vale Santi tú cuentas como profesora que ¿qué es lo que pasa cuando tú lees un texto en un idioma que está familiarizado? ¿puedes recordarlo o no? normalmente sí ¿qué pasa si yo os doy a leer un texto en húngaro? ¿podríais recordarlo? ¿podríais memorizar el texto y declamarlo? ¿por qué no? ¿por qué? porque no sabes las palabras las palabras no tienen sentido para ti por eso tú puedes memorizar un texto en un idioma con el que tengas aunque sea una pequeña familiaridad pero no puedes memorizar fonéticamente ¿todavía escucháis Indegueto del Príncipe Gitano? el Príncipe Gitano no podía memorizar Indegueto porque para él la organización fonética de las palabras no tenía puto sentido por eso es así no es porque el pobre hombre tenga una disminución de ninguna clase sino porque es que es imposible así que solo vemos vemos sustituídase por percibimos organizaciones significativas solo una cada vez de hecho cuando me estáis mirando a mí tenéis la sensación de que estáis viendo a un hombre vestido con una camisa de color blanco un vaquero de color azul es mentira si estáis viendo el blanco de mi camisa no podéis estar viendo el azul no voy a por no estar toda la noche aquí hay un montón de experimentos que muestran que los sujetos no perciben más de un color en cada fracción de segundo la información que no es parte de un patrón se ignora no podemos procesar y por tanto no podemos manejar inconscientemente información que no sea reconocible y además siempre estamos buscando nuevos patrones siempre estamos modificando lo que percibimos si por lo que sea por ejemplo una estabilización de retina siempre tenemos el mismo estímulo reseteamos a fin de cuentas esto va a pasar a todos es el ejemplo clásico de hecho lo he usado en clase hace poquito ¿qué pasa cuando entran a una cocina y están cocinando? ¿percibes? huele ¿qué pasa cuando llevas tres minutos en la cocina? no huele pero es mentira claro que huele las partículas químicas responsables de la sensación de dolor están ahí ¿qué pasa contigo? que tú tu cerebro hace así y dice paso de esta mierda o sea ya sé lo que es voy a buscar otra cosa ¿de acuerdo? así que primer punto lo que vemos no se representa en nuestro cerebro como es son cachos que nuestro cerebro va juntando en un puzzle y que trata de que tenga sentido el puzzle cuando el puzzle no lo tiene el cerebro se lo inventa recordad una percepción es lo mismo que un pensamiento esto se ve muy bien en los pacientes con una lesión que se llama heminegligencia contralateral la heminegligencia contralateral significa que el paciente por una lesión ignora no presta atención a un lado de su campo visual esto no quiere decir que no lo vea quiere decir que no le presta atención entonces por ejemplo pasan cosas como que le pides al paciente que dibuje una casa copiada del modelo y el paciente te hace esa mierda y entonces le dices esto es todo lo que hay y el tío te dice sí le pides que dibuje un reloj y te dibuja media esfera con los 12 números apretados y le dices esto es así y el tío te dice pues claro ¿por qué sucede esto? porque el paciente sabe que un reloj tiene 12 números él tiene ese recuerdo pero no ve la mitad de su campo visual así que dice pues aquí van 12 números y lo que ve no tiene puto sentido pero su cerebro dice esto está bien y se fuma un puro y ya está ¿entendés una cosa? cuando yo digo el cerebro dice el cerebro hace el cerebro esto el cerebro lo otro esto es una forma de hablar el cerebro no hace nada porque el cerebro no hace nada igual que el hígado no hace nada lo hace el organismo ¿vale? yo utilizo el cerebro para que se entienda que este procesamiento ocurre en el cerebro y no en el páncreas pero el cerebro no hace nada de hecho a mí la neuro obsesión de estos últimos tiempos con que todo el cerebro esto el cerebro lo otro me parece un saco de polleces no porque estudiar el cerebro no sea relevante sino porque muchas veces esta información no conduce directamente a un correlato conductual o sea muchas veces de que se ilumine o como dicen ellos se active un área cerebral no se deduce necesariamente que la conducta vaya a ser una a otra pero eso es otra discusión para otra conferencia así que vamos a pasar del tema si yo os pido que os imaginéis un tigre ¿podéis hacerlo? ¿sí? muy bien cerrad el ojo imaginaos un tigre venga ahora voy a tocar a alguien así que que no chille ¿vale? cerrad el ojo 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 coño imaginaos un tigre ¿lo tenéis? ¿lo tienes? sí muy bien ¿cuántas rayas tiene el tigre en la cola? ¿cuántas rayas tiene el tigre en la cola? dímelo ¿eso es así? ¿las has contado? no ¿te lo estás inventando? fijaros en el momento en el que yo le pidiera esa información ella empezaría a decir ostras es verdad el tigre pero eso es que está la imagen ya informada o es que se la está inventando en el momento hasta que yo no os he dicho a la de la raya en la cola ni se os ha pasado por la puta cabeza cuántas rayas va a tener pero fíjense las que tenga de hecho fijaros os acabo de poner una imagen del tigre os acabo de poner una imagen del tigre ¿en qué dirección van las rayas del cuerpo? para abajo ¿sí? ¿estamos seguros? no, pero me lo estoy inventando tan ricamente sí, sí, sí ¿cómo, cómo, cómo? a ver, a ver manos arriba rayas para abajo manos arriba tú has estado, no cuenta vale rayas horizontales esto es paralelas al suelo ¿nadie? ¿algún otro patrón? ¿inclinada? ¿inclinada cómo? ¿en diagonal? el tigre en la pata delantera no tiene rayas ¿cuántos de vuestros tigres no tienen rayas en la pata delantera? diga, what? en la cara el patrón es uno en el lomo es parecido pero en la pata trasera el patrón cambia nadie se representa el tigre tal cual es pero si tuviéramos una imagen de un tigre almacenada en nuestra cabeza deberíamos ser capaces de hacer así es decir sí, veo un tigre el tigre tiene doce rayas en la cola el tigre tiene pero nadie lo hace porque el tigre no está ahí porque el tigre no está en nuestro inconsciente esperando salir ahí el tigre diciendo a ver si alguien se acuerda de un tigre algún día ¿no? no porque sabes lo que te va a durar este recuerdo hasta que yo haga así 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 pero vamos a hacer algo más fácil venga va un tigre es muy complicado HD 4K la realidad es al final el mío era un tigre albino de Malasia el tuyo era un tigre bengalí como la canción de Tino Casal venga va una cosa muy fácil vamos a imaginarnos un cubo un cubo de alambre una figura geométrica de alambre cerrad los ojos e imaginad la figura un cubo geométrico de alambre ok ok cerrad los ojos coño cerrad los ojos que es más fácil cerrad los ojos muy bien ahora voy a tocar a otra persona voy a salir de cámara voy a tocar a otra persona cerrad los ojos señora ¿lo tienes? sí muy bien nuestro voluntario dice que sí ¿hacia dónde va la sombra del cubo? no tiene no tiene ¿de dónde viene la luz? es blanco y negro no hay luz es blanco y negro no hay luz ¿en qué superficie está apoyado? en ninguna está flotando en el cosmos vamos que te lo está inventando pues eso fijaros lo sencillo que es esto no, no, ya tengo tengo un cerro tengo un cerro fijaros lo sencillo que es esto casi nadie es capaz de representarse esto tal y como es porque el cerebro trata de improvisar el cubo improviso fragmentos de cubo cuando tú le dices ¿a dónde va la sombra? el cerebro hace sombra estaba ahí todo el rato esto es lo que ocurre cuando intentas aprender imágenes mentales es como coger arena es como coger niebla es imposible porque no hay nada ahí no hay nada ahí daros cuenta de hecho de una cosa hay investigación neurocientífica que es muy interesante que afirma y que es bastante persuasiva que cuando tú estás rememorando un evento lo que haces es repercibirlo por ejemplo si tú el otro día viste una serie de televisión y pudiera y estabas metido en una máquina de resonancia magnética funcional porque patatas ¿sabes? porque yo que sé estaba viendo estaba viendo yo que sé Star Trek Discovery metido en una máquina de escáner porque yo me paso así los viernes por la noche y entonces dos días después te digo tío ¿qué pasó en el episodio de Star Trek Discovery del viernes? el patrón de activación probablemente sería el mismo que cuando lo estabas viendo porque lo que estás haciendo es volver a percibirlo volver a percibirlo de aquella manera porque si te olvidarán la mitad de las cosas la otra mitad te la inventarás ¿de acuerdo? y cosas así pero no tenemos una percepción del mundo guardada en nuestro interior este es el primer paso en la frente ¿cómo vamos a tener un inconsciente si ni siquiera almacenamos la percepción del mundo? pero vamos a ver más esto me puto flipa de esto hablé el otro día en clase los alumnos de psicología que tengo por aquí me lo recordarán ¿vale? esta es la obra de Lev Kuleshov Lev Kuleshov era un director de la época de ruso de la época stalinista en el momento en el que se empezaba a experimentar con el montaje cinematográfico hasta aquel momento las películas básicamente se rodaban con cámara fija en un solo plano toda la acción tenía lugar delante y no había montaje entonces este es un ahora se me escapa el nombre porque es un nombre ruso y los nombres rusos no tienen sentido así que no puedo recordarlo un muy conocido actor de cine mudo de la época lo que hizo Kuleshov es que hizo tres montajes diferentes es que proyectó a tres audiencias diferentes ¿de acuerdo? esto recordad que son los principios de la edición ahora a nosotros nos parece normal en una serie están dos personajes hablando y la cámara enfoca a uno la cámara enfoca al otro la cámara enfoca un plano abierto donde se ve donde están los personajes la cámara vuelve a la cara de uno la cámara vuelve a la cara del otro pero esto en aquella época era como la recontrapolla o sea esto ¡uh! a vangar ¿vale? en una de las escenas aparece la cara del actor un plato de sopa la cara del actor aquí aparece la cara del actor un niño muerto en un ataúd la cara del actor y aquí la cara del actor una señora en plan de ¿quiere este tema marinero? y la cara del actor ¿cómo pensáis que reaccionó la audiencia? ¿qué interpretación hizo la audiencia de lo que estaba viendo? ¿hambres? ¿pena? ¿sexo? correcto y las tres audiencias además dijeron qué pedazo de actor con qué sensibilidad transmite las emociones y era la misma puta cara una y otra vez la misma es un fotógrafo de un señor entrando por la puerta pero fijaros la gente asigna la emoción al otro en función del contexto tú ves una cara y la cara por sí no significa nada la cara significa algo en función de dónde estás vale y diréis bueno es que la cara es muy engañosa hay gente que tiene cara de póker hay gente que miente muy bien pero imaginaros que pudierais escuchar los latidos cardíacos del actor en vez de mirar su cara ¿pensáis que podríais distinguir su estado emocional escuchando su latido cardíaco? ¿no? ¿por qué no? vale ¿tiene una taquicardia? vale ¿tú crees que una persona que tiene mucha hambre experimentará taquicardia al ver comida? ¿crees que una sí, sí lo hará sí lo hará y una persona experimentará taquicardia cuando entre en la habitación donde está su hijo muerto y una persona experimentará taquicardia cuando ve a una tía en bola en el sofá y una persona experimentará taquicardia jugando al Call of Duty y una persona experimentará taquicardia cuando va a entrar en una de mis clases y una persona experimentará taquicardia cuando va a hacer un examen la taquicardia no significa nada nosotros le damos significado porque nuestras emociones no brotan formadas no te sale una pena que llevabas inconsciente no te sale una sensación y rápidamente dices ¿qué mierda me está pasando? tiene que ser esto y haces una atribución en base a eso claro vosotros diréis bueno vale de acuerdo estupendo somos inútiles leyendo las emociones de otros no podemos leer la mente del otro pero ¿qué pasa con las propias? estos son Schachter y Singer que como podéis ver todos los psicólogos somos unos animales sexuales no me descarguen la cara te como la cara Schachter y Singer decidieron probar si las emociones propias podían improvisarse o si brotaban preformadas y diseñaron un experimento súper ingenioso para probarlo a ver el experimento requiere de dos personas una es sujeto experimental que es el que realmente no tiene ni idea de qué va esto el otro es un compinche ¿de acuerdo? teóricamente el sujeto experimental va a entrar en una habitación donde se va a encontrar con el compinche los dos tienen como tarea hacer unos test de inteligencia y personalidad esa es la tapadera ¿ok? ahora lo que sucede es que el compinche tiene que mostrar una de dos actitudes posibles ¿de acuerdo? una en una de las condiciones el sujeto se encontrará con un compinche que está súper feliz súper juguetón súper alegre hace avioncitos de papel con los cuestionarios se ríe cuenta chistes está el tío que se sale en la otra está más cabreado que un mono porque lleva dos horas esperando porque esto no es serio porque estoy hasta la polla porque yo tenía que hacer más cosas no sé qué eso son las dos condiciones con pinche cabreado con pinche feliz pero hay dos condiciones más el sujeto experimental puede haber recibido adrenalina sin saberlo o no porque los psicólogos tenemos el mejor trabajo del mundo quiere decir tómate un refresco el refresco lleva adrenalina por los hobbies ¿qué hace la adrenalina? la adrenalina aumenta el ritmo cardíaco a menudo acelerar la respiración puede provocar sudoración provoca lo que habitualmente entendemos por una reacción de estrés ok de puta madre entonces hay sujetos que entran y se encuentran con el compinche mostrando una emoción fuerte sin adrenalina hay otros que muestran se encuentran con el sujeto pero están bajo los efectos de la adrenalina cuando se les pregunta a la salida ¿ha sentido alguna emoción especial? ¿cómo describirían la emoción que ha sentido? ¿cómo pensáis que respondieron los sujetos sin adrenalina? pues mimetizados por la hora no no respuesta t no es bueno pues sí estaba aquí el tío este dando el coñazo tal lo interesante son los sujetos adrenalínicos los sujetos adrenalínicos mimetizaban exactamente la emoción del otro ¿qué quiere decir? que cuando estaban con pinche juguetón se ponían juguetones ¿por qué? porque hacían la interpretación de hostia me estoy animando por tanto esto es que tengo ganas de fiesta porque estoy en un contexto con un tío con ganas de fiesta pum 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 que bien que estoy los otros se encabronaban pero Shuster y Singer decían esto no es lo bastante bueno como diseño vamos a darle otra vuelta de tuerca más hicieron otra ronda de experimentos pero añadieron otra condición más había sujetos que no recibían adrenalina había sujetos que recibían adrenalina sin saberlo y había sujetos que recibían adrenalina y se les decía te he dado adrenalina la adrenalina te va a provocar estas sensaciones había diferencia entre los sujetos que sabían que tenían adrenalina en el cuerpo y los que no claro los sujetos que tenían la adrenalina y lo sabían decían mis sensaciones se deben a la adrenalina por tanto no decían no sentían ninguna emoción porque decían bueno estoy acelerado por la adrenalina los que no lo sabían serían pensando pues me he puesto de muy buen humor o me he cabreado un montón porque las emociones se inventan en el momento tus emociones no brotan en el momento tú notas sensaciones corporales y te las explicas a ti mismo en función de lo que está a tu alrededor en ese momento tan simple como eso por eso yo puedo llorar y eso es ser una muestra de pena o yo puedo llorar porque estoy viendo William Rhapsody y estoy en la parte del concierto del Lee Bait que yo empiezo a llorar cuando empieza el concierto y no termino hasta que acaba la película y es la misma reacción fisiológica si a mí me ponen sensores no es posible distinguir la taquicardia de una de otra la resistencia eléctrica de la piel de una de otra no puedes porque nosotros nos inventamos las emociones conforme transcurren todo es un monstruoso invent no tenéis penas profundamente enraizadas en vuestro interior que están luchando por salir no a veces tenéis unas sensaciones que igual son gases y entonces decís pues tengo que tener pena ¿por qué? porque tu jefe te acaba de tocar los huevos y la vida es una mierda pero en cambio estás con los amigos de cachonde y dices tú hostia las cervezas me han caído a pesar tal cual las emociones se improvisan como toda nuestra vida mental por eso William James este caballero que es uno de los padres abuelos quizá de la psicología moderna decía en su tratado de psicología que tú no estás temblando porque tienes miedo cuando te persigue un oso no estás temblando porque tienes miedo tú tienes miedo porque estás temblando y entonces celoso es la explicación que tú te das de lo que te está pasando porque también podrías estar temblando de ansiedad antes de entrar en un concierto podrías estar temblando de nervio antes de casarte y hombre a no ser que tengas muy mala suerte no va a ser lo mismo cuando vas a entrar a casarte que cuando te persigue un oso ¿vale? ¿de acuerdo? de hecho hay investigación muy reciente que dice que el sistema emocional es tan simple que lo único que necesita es saber si hay activación física o no y si es activación de naturaleza apetitiva esto es me quiero acercar o aversiva y que con eso ya el cerebro se monta toda nuestra vida emocional solo necesitamos que algo nos provoque una sensación corporal y decir esto me gusta esto no me gusta y ya está y esto lo convertimos en amor en odio en asco en amistad en vergüenza propia en vergüenza ajena en lo que queramos lo convertimos en lo que sea pero fisiológicamente todas las emociones son iguales son un aumento de la activación corporal difusa que nuestro cerebro traduce según a él le parece en cada momento esta es la razón por cierto por la que podemos tener reacciones completamente incoherentes como por ejemplo que si caiga un niño en un pozo y tres segundos después la gente está haciendo chistes porque a todo el mundo nos provoca una cierta activación pero la interpretación depende del contexto en el que estamos dime me pregunta el compañero ¿podrías decir que las emociones son una interpretación de las señales fisiológicas? es que no hay otra cosa más la emoción y esto se sabe también por ejemplo de la terapia cognitiva depende de la interpretación que tú haces de un suceso un evento no te provoca una emoción por el evento en sí un evento te provoca una emoción en función de tu historia breve de aprendizaje y de las cosas que tú te dices acerca de ese evento se muere tu padre ¿cuándo te enteras? ¿cuándo sufres el pesar? ¿cuándo te enteras o cuándo se muere? cuando te enteras porque hasta que tú no te enteras no puedes hacer un procesamiento del hecho pero vamos a suponer dos casos diferentes tú como me pasó a mí hace dos años pierdes a tu padre y tu padre era un tío con el que tú tenías una relación magnífica y lo querías un montón ¿qué emoción experimentarás? pesar caso dos tu padre se muere tu padre era un maltratador un abusador te hizo la vida imposible te hizo la vida imposible a tu madre a tus hermanos era un ser despreciable en todos los ámbitos ¿qué emoción experimentas? como mínimo alivio probablemente pero el suceso es el mismo no existe emoción sin interpretación del suceso no existe emoción sin interpretación del suceso y la interpretación está dictada por el contexto porque toda nuestra conducta está dictada por el contexto toda nuestra vida es un ejercicio de no libre albedrío en el que vamos haciendo cosas en función de estímulos que nos señalan hay que hacer esto hay que hacer lo otro hay que hacer lo demás allá hay que aceptar cuando pensamos no estamos pensando libremente estamos poniendo nuestra conducta bajo el control de unas reglas que nosotros formulamos estos estímulos internos pero esos estímulos internos tienen siempre que ver con consecuencias externas así que fijaros si es curioso esto hay un experimento muy gracioso que mide cómo nos podemos sentir atraídos por alguien simplemente por encontrarnos en un sitio alto imaginad una población experimental compuesta únicamente de varones heterosexuales porque el experimento se hizo así ¿vale? no porque es que antes de que empieces a dar a joder la marrana mira las cuenta el maestro armero en este experimento los sujetos atraviesan un puente el puente puede ser un puente elevado un poco inestable o puede ser un puente bajo firme y seguro en ambos casos el experimentador el sujeto experimental se cruza con una cómplice del experimentador que es una mujer razonablemente atractiva que le hace una serie de preguntas una encuesta y luego le deja un teléfono de contacto con la idea de que si tiene alguna duda puede llamarla y preguntarle las dudas que tenga ¿de acuerdo? pues una cosa que ocurrió es que ¿qué hombres eran más proclives a llamar a la mujer? los de riesgo los de riesgo y además cuando se les preguntaba ¿y por qué la has llamado? ¿qué hombres serán más proclives a valorar a la entrevistadora como atractiva? los de riesgo ¿por qué? porque tú estás en un puente alto tú estás moviéndote por un puente tal cual y tú experimentas taquicardia entonces aparece una persona tú experimentas taquicardia tú tienes que explicarte esa taquicardia así que ¿cuál es la explicación más fácil? esta persona me gusta porque además somos animales hipersociales cualquier persona a nuestro alrededor va a recibir mucha más atención que cualquier estímulo ambiental salvo los casos más graves de peligro con lo cual la gente hace la atribución de si mi corazón late más rápido cuando estoy con esta persona es porque esta persona me gusta así que vuestra primera cita no vaya a un spa ni vaya a un jamán ni a un sitio romántico ni polla en vinagre una montaña rusa una película de terror una escape room a saco una cacería por el monte con un arco así o algo así hombre si a ti te dan taquicardia escuchándome tienes un problema que yo no puedo arreglar ¿vale? así que las emociones tampoco son reales en el sentido de que no están preformadas y salen son reales porque las experimentamos son parte de nuestra vida evidentemente y nos motivan a la acción pero no son reales en el sentido de que tú tienes dentro de ti una serie de emociones ahí embotelladas que están esperando a salir en cualquier momento no cuando toca las sacas porque te las inventas en el momento y el resto del tiempo tú vives tu vida perfectamente porque si no además es que esto sería un sin Dios imagínate ¿sabes? pero el caso es que te vas adaptando al entorno pero las emociones no brotan porque estén ahí brotan porque hay una activación física y tú dices ahora toca esto tan simple como eso claro esto en realidad ya lo sabe la gente que hace meditación desde hace mucho tiempo que las sensaciones corporales en realidad son algo a lo que no hay que prestar atención el foco de la meditación de las muchas formas de meditación consiste en prestar atención a las sensaciones corporales y darse cuenta que esas sensaciones son completamente volátiles pasajeras y que por tanto no tienen que gobernar tu conducta una vez que aprendes a que las sensaciones no tienen que gobernar tu conducta te resulta muy fácil no atribuirlas a emociones te das cuenta de que puedes experimentar una sensación pero no tienes que tener una emoción y en esto se basa la práctica del mindfulness de la meditación y de otras muchas formas de control del estrés en disociar la idea de que si tengo una emoción tengo que hacer algo porque el mindfulness o la meditación de una forma quizá intuitiva ya se dieron cuenta de que las emociones son un invent y no hay que hacerle ni puto caso pero ¿cómo funciona esto? todos los memes que aparecen aquí son cortesía de un tuitero por cierto que se llama litrespo un paisano de Córdoba que es lo más grande que ha aparecido Córdoba después de la mezquita y que de verdad deberéis seguir porque es una cuenta de Twitter divertidísima no me voy a acordar de hacerlo pero todos los memes estos son suyos yo no tengo ningún mérito absoluto yo no sé hacer nada con Photoshop y yo no sirvo para nada ¿cuál es la anatomía que permite esto? obviamente está en el cerebro pero ¿cómo en el cerebro? pues fijaros aquí hay unos experimentos clásicos con el cerebro dividido de Gatsani que el cerebro dividido es una cosa súper guay bueno, es una cosa súper guay si no te pasa a ti los dos hemisferios cerebrales están unidos por una estructura muy densa llamada cuerpo calloso el cuerpo calloso facilita la comunicación entre hemisferios una cosa que se encontró desde el principio fue que para tratar casos muy graves de epilepsia cuando uno de los hemisferios tenía muchos focos epilépticos a ver, la epilepsia normalmente se trataba con cirugía esto escoge la zona afectada por la epilepsia que son grupos de neuronas que disparan muy rápido y muy incontrolablemente y los rebañas los cortas y los quitan los corta y los quita en algunos casos donde los focos se propagan en algunos casos donde un hemisferio tenía muchos focos se cortaba el cuerpo calloso para evitar la propagación de los focos al otro lado claro, al principio cuando se empezaron a hacer este tipo de operaciones todo el mundo estaba giñado pensando ya esto voy a cortar esto por la mitad el paciente se va a quedar subnormal y no pasaba nada el paciente no perdía aparentemente funciones el paciente no parecía sufrir ningún perjuicio y podía seguir con su vida cotidiana más o menos bien entonces entra Michael Gazzaniga uno de los neuropsicólogos más grandes de la historia Michael Gazzaniga pensó sabemos que cada hemisferio controla el lado opuesto del cuerpo en muchos aspectos el movimiento del lado izquierdo del cuerpo está lateralizado a la derecha la percepción está lateralizada a la derecha y muchas cosas ¿podría yo proyectar imágenes diferentes a los dos hemisferios a ver qué hace la gente? y lo hizo la tarea experimental que se describe aquí es bastante sencilla a un lado del cerebro se le proyecta una imagen de una pata de pollo al otro se le proyecta la imagen de una escena nevada cuando se le pide al paciente que describa lo que está viendo el paciente ¿qué describe? ¿cómo? no el paciente describe la pata de pollo ¿por qué? porque el hemisferio izquierdo es donde la mayoría de las personas tenemos lateralizadas el lenguaje con lo cual la persona puede describir la pata de pollo pero no puede describir lo que hay en el campo nevado entonces tú le dices ¿qué estás viendo? una pata de pollo no hay nada más seguro, seguro ¿seguro que no? suéltame el brazo vale pero entonces Gatsánica y aquí es donde entra el genio le pide que elija entre todos estos objetos que veis los objetos que sean representativos o que tengan relación con la imagen que está viendo y aquí es donde viene la parte que es genial el sujeto escogía una pala y una cabeza de pollo ahora bien os pregunto ¿qué relación tienen estos objetos con la imagen que el paciente está viendo? la cabeza de pollo tiene relación ¿y la pala? ¿por qué? para quitar la nieve esto es lo que hacemos nosotros que no tenemos el cerebro comisurotomizado que es como se llama la operación comisurotomía ¿vale? de puta madre ¿pero qué creéis que decía el paciente? el paciente decía por la cabeza de pollo porque es un pollo y la pala para limpiar el gallinero que está lleno de mierda y entonces Garzániga se dio cuenta de una cosa el cerebro el hemisferio derecho forzaba a la mano izquierda a elegir la pala porque claro el cerebro el hemisferio derecho no puede verbalizar pero puede controlar la conducta con lo cual la persona sabía que tenía que coger una pala sabía que la pala era necesaria pero claro no podía expresarlo y entonces Garzániga se dio cuenta de que el hemisferio izquierdo cogía y decía no pasa nada es la hora de los invents y a esto lo llamó el módulo fabulador básicamente de acuerdo con Garzániga nosotros tenemos y esto es algo que los que tengáis niños pequeños lo sabéis porque yo tengo una hija de dos años y eso es vivir la vida con comentarios del director porque no se calla nunca un módulo que continuamente está explicándose a sí mismo nuestra conducta la conducta de los demás etcétera de hecho ahora mismo está pasando estaréis aquí sentados y estaréis pensando que puto coño hace charla luego tengo que irme a buscar un sitio para cenar me habré dejado el gas abierto tengo que acordarme a llamar a no sé quién pues el ponente está muy bueno pues el ponente es un orco pues no sé qué lo que sea el módulo fabulador de estos pacientes trataba de explicar lo que veían aunque no sabían lo que veían porque fijaros el hemisferio izquierdo no ve la nieve pero sabe que ha cogido la pala así que el hemisferio izquierdo dice ¿por qué ha cogido la pala? pues la explicación más coherente es que tengo que limpiar el gallinero pero el hemisferio izquierdo no puede acceder a la nieve así que no puede mencionar la nieve ¿veis la trampa? así que esto además es interesante porque entonces nos lleva a la toma de decisiones entonces cuando yo tomo una decisión yo sé por qué la tomo la tomo porque tengo unas creencias profundamente arraigadas unos valores unas preferencias unas puntas de polla no Johansson y Hall hicieron un experimento en Suecia que ya demuestra porque las encuestas del CIS metoscopia electropromedio y todo son como un horóscopo y es lo siguiente seleccionaron una muestra balanceada de votantes que preferían la coalición de izquierdas y la coalición de derechas que iba a ir a las elecciones de ese año en Suecia y les presentaron una serie de cuestionarios en los que se les planteaban diversas preguntas que los sujetos respondían de acuerdo con su afiliación política pues lógicamente las personas más de izquierda abogaban más por una redistribución mayor de la riqueza más carga impositiva etcétera etcétera mientras que las personas más de derechas tendían a preferir más libertad de mercado menos regulación etcétera etcétera pero ahora viene la pirula con un hábil juego de manos tal cual contrataron un predigitador al sujeto se le devolvía una hoja haciéndole creer que era suya pero en realidad era una hoja de alguien del otro lado del espectro político o sea que tú por ejemplo si eras de derecha te daban una hoja de izquierda o viceversa ¿cuánta gente pensáis que se dio cuenta? el 75% de la gente no se dio cuenta de que le habían dado el cambiazo y asumió que las respuestas del papel eran suyas pero aquí viene lo más grotesco cuando se le pidió que la razonara la razonaron y entonces te puedes encontrar a liberales como mi colega Luis Laíta diciendo hombre igual en algunos momentos lo impuesto habría que subirlo a una mijilla va por ti Luis o a gente como yo diciendo bueno si la libre competencia del mercado tampoco está tan mal 75% de la gente no se dio cuenta de que les habían dado el cambiazo y además empezaron a razonarlo pero lo más gore de todo en Estados Unidos hizo un experimento similar porque no sabes ni qué apoyas botas y se encontró que en votantes demócratas hacerle rellenar formularios con una alta densidad de bandera americana en el diseño de la página web influir a las decisiones de voto ocho meses después ocho meses después ¿por qué? porque a ti te dan un papel y este papel se supone que son tus respuestas tú no tienes motivo para dudar de eso tú has respondido una serie de cosas si las has respondido tiene que ser por una buena razón así que tu módulo fabulador se pone a currar y entonces tu postura política se modifica tus valores tus creencias tus preferencias que tú pensabas que eran algo sólido que estaba sentado en tu inconsciente y que sale cuando tal no tanto si es cierto que mantenemos una cierta consistencia porque tenemos memoria y normalmente nuestras decisiones están influidas por el recuerdo de decisiones previas pero nuestras decisiones son más fácilmente maleables de lo que parece porque no hay nada debajo que las sostenga nuestras decisiones se improvisan segundo a segundo y lo único que hay es que intentamos mantener una cierta coherencia con la historia previa que recordamos Belsky y Kahneman encontraron por ejemplo que fenómenos como el de la versión al riesgo eran muy maleables la versión al riesgo es un fenómeno por el cual se dice que normalmente tiende a pesar más en nuestras decisiones en la perspectiva de una pérdida que la de una ganancia hay un experimento clásico con una moneda que dice que si yo os ofrezco la posibilidad de jugar conmigo un juego ¿de acuerdo? el juego consiste en lo siguiente yo tiro la moneda tú pides si sale lo que has pedido yo te doy 100 pavos si no tú me das 50 en el momento la mayoría de la gente no juega pero fijaros la ganancia potencial es mucho mayor que la pérdida potencial pero la gente no lo hace sin embargo Belsky y Kahneman ahondaron más y descubrieron que gente que manifestaba aparentemente una elevada versión al riesgo la versión al riesgo dependía de las circunstancias para ciertas decisiones la gente no tiene versión al riesgo por ejemplo la gente fuma la gente fuma ¿por qué? porque el riesgo no es inminente así que me vuelvo muy poco averso al riesgo pero cuando el riesgo es inminente estoy aquí con la moneda aquí delante de ti tengo los 100 euros en la mano tú tienes los 50 en tu bolsillo los vas a perder no los vas a perder a todo el mundo se le encoge el objeto y dice no me gusta tanto jugamos a la lotería ¿por qué? porque el riesgo es lejano pero cuando nos dicen de participar en una apuesta aquí ahora mucha gente uy 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 con lo cual tú dices no no yo soy una persona muy conservadora a mí no me gustan los riesgos depende yo soy una persona muy arriesgada a mí me gusta hacer mucho el loco depende mucha gente que es muy loca y muy aficionada al riesgo y hace puente y parapente y se tira por todos lados luego come comida vegana solo porque hostia los hidratos no son saludables pero hijoputa si te tiras por puente no me estás hablando no tenemos unas preferencias conformadas las improvisamos nos las sacamos de la manga e intentamos que más o menos la cosa parezca que tiene sentido y la mayor parte del tiempo más o menos lo tiene pero claro cuando una fuerza externa juega con eso nos gripamos y hay fallos de Matrix si lo queréis llamar así porque no hay un inconsciente que diga en el fondo Ramón es una persona aversa al riesgo Ramón es una persona aversa al riesgo según cordón de sople el viento ya está y no hay más no hay nadie al volante no hay nadie al volante y para más Inri aquí tenemos a esta señora que se llama Ger Penfield Ger Penfield era un señor que se dedicaba a operar gente con epilepsia recordáis que os he dicho que se cortan los núcleos de gente con epilepsia para estirpar los focos bueno pues Penfield dijo a ver tengo a la gente ya abierta ya os podéis imaginar por dónde va esto en el cerebro no hay terminaciones de dolor es verdad una vez que anestesias localmente el cráneo quitas el cráneo y tú lo que tocas no duele ¿qué pasa si cojo unos electrodos y me pongo a meter descarga aquí y allá aquí y allá tiene cara de buena gente ¿verdad? ¿no? de hecho la gran mayoría de la gente que ve la foto sin saber quién es dicen este que es un científico nazi o qué fijaros las atribuciones de mierda que habéis hecho a los dos porque no era ninguna cosa Penfield descubrió entre otras cosas lo que se llama el homúnculo de Penfield el homúnculo de Penfield es una representación tridimensional de qué zonas de nuestro cuerpo están más irrigadas nerviosamente entonces el homúnculo de Penfield es un muñeco que tiene unas manos desproporcionadamente grandes unos labios desproporcionadamente grandes unos genitales enormes por supuesto etcétera porque representa las zonas que tienen más sensibilidad en cambio apenas tiene espalda ni torso porque es una zona más plana pero Penfield además descubrió que por ejemplo si metía un elestrón según qué parte el paciente decía de repente hostia huelo a tostada quemada o decía hostia me acabo de acordar de mi prima hostia me acaba de venir esto a la cabeza y una cosa más interesante todavía que descubrió Penfield en contra de todo lo que pensábamos los pacientes no perdían la conciencia en ningún momento el único caso en el que había un déficit era cuando se tocaba el lóbulo temporal el izquierdo porque muchas veces ahí está lateralizar el lenguaje con lo cual a veces el lenguaje se podía ver ligeramente afectado pero los pacientes nunca dejaban de estar conscientes y de saber dónde estaban y quién eran con lo cual otro palo pensábamos que la conciencia estaba en el corte cerebral pero no está porque da igual cuánto cortes quitas tú quitas ahí a Cholón hay vídeos de gente estirpando focos con una pala así en forma de L así ¿sabes? como el que limpia una parrilla a Cholón en primero de carrera me pusieron un vídeo de un niño al que le quitaron el hemisferio izquierdo porque tiene una epilepsia brutal y ahí a Cholón un año después el niño estaba nuevo o sea que no pasa nada Penfield y otros después han hipotetizado que la clave está aquí en el tálamo el tálamo es una especie como de intercambiador para la información sensorial los nervios de los diferentes sentidos afluyen al tálamo y desde ahí se distribuyen a las diferentes cortezas sensoriales y la información de la corteza pasa por el tálamo rumbo al resto del organismo para dar el resto de instrucciones y se hipotetiza una cosa que es lo que no pasa por el tálamo no se percibe lo que no se percibe no se hace consciente lo que no se hace consciente no se procesa y lo que no se procesa no existe por tanto no hay un inconsciente porque estructuralmente ya empezamos a ver que el funcionamiento del cerebro no permite que haya una segunda mente debajo de la mente no hay máquina no hay máquina que se ocupe de esto entonces claro vamos a formular una teoría alternativa ¿qué es el pensamiento? un ciclo de pensamiento es lo siguiente en primer lugar solo pensamos en aquello que pensamos atención aquello que interpretamos solo podemos interpretar información sensorial no podemos tener nada en la cabeza que al final no sea una percepción de un tipo u otro si tú piensas en el amor tú no piensas en amor tú piensas en tienes sensaciones corporales o estás con el amor piensas en una persona amada ves a la persona amada percibes su olor lo que sea pero no puedes pensar en el amor así descorporizado no somos conscientes de nada más no porque lo estemos procesando por debajo porque es que no es posible procesar por debajo no hay procesamiento por debajo y además todo de nuevo tiene que estar asociado a una representación sensorial fijaros si esto es importante esto es un clásico os pondría el vídeo pero es que está de muy chanado este es un experimento clásico en el que veis que hay dos equipos un equipo lleva camisetas blancas y otro negras en este experimento se pone al sujeto delante de la pantalla y se le dice hay dos equipos de personas que se están pasando la pelota tu tarea es contar cuántos pases de pelota hacen las personas con camiseta blanca ¿de acuerdo? así que la gente se sienta se pone a mirar el vídeo y como podéis ver pues aquí hay jugadores y se van pasando la pelota y tú vas contando en un momento del vídeo entra un pavo vestido de gorila se planta en medio hace así y se va ¿cuánta gente ve al gorila? menos de la mitad de la gente ve al gorila cuando le preguntan ¿viste algo inusual en el vídeo? te dicen no se pasaron la pelota ¿por qué? porque lo que no se ve no se procesa ni siquiera subconscientemente o sea la gente no le dice hostia al gorila no la gente se queda mirando al gorila y dice ¿de dónde ha salido? porque no ha habido un procesamiento previo si hubiera habido un procesamiento previo la gente diría hostia si esto lo he visto yo pero no es cierto no lo hay el gorila no se percibió nunca estuvo ahí no se almacenó pero más gore todavía venga esto es lo que se llama ceguera tensional este experimento me puto flipa y es muy fácil de hacer solo necesitáis dos amigos y un tablón esta es la sujeto experimental esta es la que no sabe lo que va a pasar este y estos dos son los compinchos del experimentador la cosa va como sigue el compincho se acerca a la señora y le pide indicaciones de cómo llegar a algún sitio la señora empieza a darle indicaciones en un momento dado estas dos personas con una tabla muy grande pasan entre los dos interrumpiendo la visión de la señora mientras están pasando este se cambia el sitio con este y sigue hablando con la señora que en la mayoría de los casos no se da cuenta de que está hablando con una persona distinta y sigue como si nada ¿por qué? porque la puerta desvía la atención y ese hipo es suficiente para que nuestro cerebro diga había un tío hay un tío todo está bien todo está de puta madre y además si le preguntan oye ¿el tío con el que hablaste qué? ah pues muy bien pues ya está daros cuenta daros cuenta de hasta qué punto nuestra mente se improvisa que se improvisa y tiene hipos tiene saltos es como una calculadora vosotros cuando tecleáis unos números en una calculadora y le dais un resultado solo sois conscientes del resultado final pero no veis el proceso no veis como la calculadora llega al resultado metéis unos datos y aparece un número en la pantalla la percepción es así tú no eres consciente de cómo las imágenes sonidos y demás se agregan en el cerebro tú solo eres consciente del agregado final y tu cerebro hace un trabajo maravilloso es decirte esto es todo lo que hay todo está bien no mires ya está ya está todo bien todo bien tú tranqui todo controlado sí mira mira cuánta gente hay aquí en el público no 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 como borroso y blanco y negro aquí no hay nada borroso y blanco y negro circula anda sigue venga a lo tuyo pégate otra cerveza dime correcto porque la percepción date cuenta que es un proceso que requiere lo que para el cerebro es un periodo considerable de tiempo en términos de fracciones de segundo se procesa el estímulo pasa la corteza visual la corteza visual del lóbulo occipital lo pasa a las áreas asociativas las áreas asociativas lo presentan lo asocian vuelve al tálamo y entonces tú dices he visto un señor pero eso para el cerebro es como si claro es comprensible que la gente tuviera por ejemplo esta edad de que en el cerebro dentro había un tío pintando un cuadro a toda mecha como las cámaras del mundodisco ¿sabe? ahí pintando a toda mecha en plan rápido 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 pero no es verdad no es verdad el cerebro necesita un pequeño colchón de tiempo entre el entrar el estímulo y la respuesta porque tiene que darle sentido es lo que veíamos antes con la imagen estabilizada el cerebro solo te presenta la imagen cuando hay una explicación cuando tiene un patrón coherente ah no no la evidencia experimental al menos no dice eso la evidencia experimental dice que el sujeto le pasan con el tablón y le dicen ¿has notado algo raro? el sujeto dice no y al día siguiente le dices que no y al siguiente día le dice que no y cuando le pone el vídeo dice ¡oh! ¡magia! de hecho esto se ha hecho de una forma todavía más cutre en un bar te acercas al bar yo estoy en el bar además llevo camisa lo estás en el bar ¿qué va a tomar usted caballero? me voy a tomar una cerveza y entonces la compinche llega y te dice ¿y yo? te das la vuelta me cambio se levanta mi compadre con una camisa blanca y te dice su cerveza caballero y tú dices gracias y entonces te preguntan ¿has notado algo raro? y dices la cerveza es Cruz Campo esto no es cerveza ¿y el camarero? pues el camarero estaba petado dime describiría un invento porque los testigos visuales son lo menos fiable que hay y hay experimentación que demuestra que no solemos recordar en general una mierda y que tenemos la misma validad como testigos visuales que un gato un poco espídico con un puntero láser delante o sea que se inventaría algo y diría sí, 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 sí es lo que recuerdo los testigos visuales en general no valen ni para tomar por saco salvo en situaciones muy concretas claro si usan pues porque es lo que hay porque muchas veces no tienes otra cosa pero los testigos visuales son muy fácilmente manipulables y son muy poco fiables ¿de acuerdo? la memoria es muy imperfecta en otra conferencia he hablado de un experimento que se ha hecho clásico y se ha replicado muchas veces yo participé en una de esas replicaciones donde convencíamos a una persona de que había hecho un viaje en globo con su padre que nunca había hecho y solo necesitábamos tres fotos una semana de exposición alternante y un poco de photoshop y ya está es muy fácil de hecho yo cuento mucho una anécdota y son muy pesados de que yo me he insertado en situaciones en las que yo no he estado porque mis amigos me las han contado tantas veces que al final de repente he empezado a recordarlas como si las hubiera vivido yo y seguro que esto le ha pasado a más gente que te cuentan tantas veces una batallita que llega un momento en el que de repente dice, pues cuando yo estaba allí y como me dijeron gilipollas si tú estabas viviendo en Suecia cuando pasó eso y yo dije pero yo lo recuerdo o sea, yo recuerdo a mi amigo vomitando en la calle de la borrachera lo recuerdo porque lo he visto vomitar muchas veces y lo puedo reconstruir ¿sabes? porque bueno pues mis amigos son lo que son y yo recuerdo estar pedo con ellos porque he estado pedo unas cuantas veces y sé lo que es eso y mi cerebro construye una explicación y dice, chimpón, vale a seguir fijaros en estas bellísimas en estas bellísimas figuras fijaros que bonitas son pero no son nada no son nada son manchurrones negros y en vez de presentároslo así aquí que veis esta es la que más me gusta aquí que veis no, no, no a que tiene volumen pero ¿cómo va a tener volumen? si es una pared si es plano esto ¿cómo va a tener volumen? pero tiene volumen porque tú se lo das tú te lo inventas dice esto tiene sentido si tiene volumen así que esto es una pelota pero sé que no es una pelota pero es una pelota pero tiene veneno pero huele a canela pero es veneno pero huele a canela ahí arriba está el triángulo de caniza ¿hay un triángulo ahí? no ¿veis un triángulo ahí? sí ah acabáramos porque vuestro cerebro se lo está inventando momento a momento entonces lo miras de una manera no está ahí lo miras de otra manera está ahí ¡oh Dios! ¿esto qué es? es una pareidolia efectivamente pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿y qué expresión tiene el enchufe? ¿cómo va a tener sorpresa un enchufe? no puede tener sorpresa un enchufe pero tú sabes que tiene sorpresa tú dices de este enchufe acaba de encontrarse un tigre cagando en el váter leyendo el periódico porque mira qué cara tiene pero no tiene cara pero se la doy pero no la tiene pero se la doy otro ejemplo paradigmático y ya estamos acercándonos al final este es Capablanca uno de los más grandes jugadores de ajedrez de la historia uno de sus más grandes hitos es jugar más de 100 partidas rápidas simultáneas de las que ganó todas menos una que acabó en tablas su polla gorda respeto durante mucho tiempo lo que se ha hipotetizado es que lo que él tiene es una especie como de memoria mágica de forma tal que el tío tiene imaginaros 107 partidas en la cabeza a la vez ahí pero no es cierto no es cierto ¿por qué? ¿cómo sabemos esto? por una prueba muy sencilla cuando les pedimos a los grandes maestros de ajedrez que recuerden posiciones de piezas en el tablero cuando son partidas reales con posiciones reales los maestros recuerdan las posiciones muchísimo mejor que la gente sin entrenar pero si ponemos piezas al hacer en un tablero y le pedimos al maestro que recuerde la posición de las piezas los maestros recuerdan igual de mal que el resto de la gente ¿por qué? porque la posición de las piezas no tiene sentido y por tanto no puede procesarla bien ¿qué es lo que pasa con capa blanca? que capa blanca lo que tiene es un enorme montón de lecturas estudios y trazas de memoria de muchas partidas con lo cual capa blanca no es que recuerde las partidas capa blanca reconoce patrones entonces capa blanca ya tiene una serie de hábitos automáticos que si queréis los podéis llamar inconscientes inconscientes en el mismo sentido que cuando te pica te rascas sin pensar de forma que cuando ve determinada posición dice la mejor salida es esta ¿por qué? porque lo tiene ya interiorizado como la memoria muscular de un conductor ¿tú piensas en cambiar de marcha en el coche? no, tú cuando se produce en un conjunto de estímulos sensoriales de sonido luces etcétera etcétera tú dices cambiar pero si yo te pregunto ¿cuántas veces cambian de marcha de aquí a tu casa? yo que sé por las que haya hecho falta eso es inconsciente lo podemos llamar inconsciente pero no inconsciente en un sentido freudiano decir yo en el fondo cambié de marcha porque estaba enfadado con mi padre porque no es hábito capa blanca no almacena una biblioteca de jugada en su inconsciente una literal capa blanca lo que tiene es una gran capacidad de reconocer patrones del mismo modo que un músico que escucha música no la escucha igual que un profano ¿por qué? porque el músico reconoce patrones que nosotros no no hay algo debajo de la mente de capa blanca que hace que sea mucho mejor que los demás aparte de los millones de horas de práctica y en este sentido nuestra mente y esta es una imagen que me parece muy bonita aunque la siguiente me parece más bonita es como el valle de un río el valle de un río se forma por el paso del agua nuestra mente se va conformando trazo a trazo ciclo de pensamiento a ciclo de pensamiento cada segundo cada pensamiento que tenemos se añade sobre los anteriores y nos vamos construyendo de la misma forma que un cañón se va formando por la acción del agua o si lo preferís que esta me gusta todavía más somos como coral somos como el coral nos vamos nos vamos construyendo nos vamos improvisando con cada pensamiento que pasa por nuestra cabeza intentando que cada capa sea coherente con las anteriores aunque a veces no nos salga del todo pero esto al final es lo que acabamos siendo nosotros una larga ininterrumpida línea de pensamientos uno detrás del otro uno detrás del otro desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos pero no hay nada más debajo ojo esto es más que suficiente pero no hay un subconsciente no hace falta un inconsciente lleno de deseos ocultos metas ocultas pasiones escondidas tú has hecho esto pero en realidad querías hacer lo otro no tú has hecho esto porque en ese momento era la acción que más sentido tenía con tu historia de aprendizaje y los estímulos del entorno y si los estímulos hubieran sido otros habrías hecho otra cosa no existe un inconsciente la mente es plana lo que percibimos lo que experimentamos de manera consciente es todo lo que hay y es suficiente en cierta forma nuestra mente es un poco como un juego de calvin en el sentido que nuestra mente hace las reglas las cambia según le peta y al final siempre acabamos ganando porque al final lo que conseguimos es tener la sensación de que el mundo es un sitio coherente porque al final lo que hace nuestro cerebro es eso presentarnos la información de una forma coherente para que podamos vivir y sobrevivir pero no hay unas reglas que dicen tú tienes este trauma escondido y por tanto has actuado de esta manera no, 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 no porque esas reglas pueden cambiar un segundo después según por ejemplo si un encuestador nos da el cambiazo y nos pone una hoja de respuesta de uno de derecha y nosotros somos de izquierda ¿se puede cambiar entonces? claro que se puede cambiar por supuesto que sí es más los cambios a veces pueden tener el mismo efecto que golpear una ficha de dominó en uno de estos bellísimos circuitos las personas en un momento dado podemos encontrar que cierta conducta nos resulta más beneficiosa que otra y podemos intentar modificar nuestros pensamientos en esa dirección para conseguir esa recompensa y si lo repetimos suficientes veces y acumulamos suficientes capas de coral nos convertimos en eso y entonces dejamos de ser lo que éramos y nos convertimos en algo distinto empezamos a fumar y luego somos personas que nos fuman luego somos personas que volvemos a fumar nos dejamos dinero en un curso para dejar de fumar volvemos a fumar lo dejamos del todo esta vez y entonces nos enganchamos a jugar al Warcraft la conducta humana es fascinante y es muy 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 compleja en ocasiones porque muchas veces es difícil entender qué estímulos del entorno y ojo en el entorno también va lo que hay dentro de la piel qué señales internas y externas provocan las cosas pero no necesitamos apelar a cosas que solamente podemos medio intuir medio adivinar con procedimientos que son más o menos como hechijería para explicarlo la mente es plana y las personas cuando cambiamos cambiamos porque en ese momento tiene más sentido y si juntamos suficientes cambios nos convertimos en otra cosa pero normalmente intentamos ser coherentes con la versión de nosotros mismos que tenemos almacenada en nuestra memoria por eso también a veces es tan difícil cambiar a no ser que cambie el contexto porque muchas veces si cambiamos el entorno de la persona la persona cambia sin que tengamos que hacer nada y con esto ya hemos llegado hasta el final os agradezco a todos muchísimo vuestra paciencia ¿cómo? ah sí sí me dice mi mujer que os recuerde que tengo una textol sobre cómo el entorno no influye que podéis verla en YouTube y tal muchas gracias pero yo lo que quería decir en realidad era si tenéis ahora alguna pregunta o si me puedo ir a cenar ya entonces si tenéis alguna pregunta por favor hacedla no de buen rollo ¿alguna pregunta? aquí hay una pregunta ahí Rocío tiene una pregunta vale ¿se oye? no, no, no ¿verdad? ¿no se oye nada? ¿sí? sí, se oye en el vídeo se oye en el vídeo se oye en el vídeo vale vale mi pregunta era tu error de planteamiento es decir que tú tienes una forma de ser tu error de planteamiento es decir que tú tienes una forma de ser y que tu conducta es consistente con ella tu conducta es consistente con el entorno en el momento con los reforzadores que tienes en el momento con las consecuencias perdón con las relaciones de contingencia que tú percibes en el entorno en el momento quiero decir con esto la expectativa que tú tienes de que hacer X resulte en Y ¿de acuerdo? vale todo lo que hacemos se hace porque esperamos obtener un resultado de ello incluso cosas muy jodidas como la ansiedad o la depresión son adaptaciones a una situación lo que pasa es que son adaptaciones que a corto plazo funcionan y a largo plazo son muy malas muy malas para el sujeto pero se mantienen porque en el momento en el momento de ese de ese sentirse ansioso o ese sentirse triste funcionan para el sujeto le consiguen algo otra cosa es que sean insostenibles pero funcionan cuando tú dices mi conducta es inconsistente con mi forma de ser el error es pensar que tú tienes una forma de ser completamente formada y conformada vale que está ahí y entonces has hecho algo porque entonces ¿quién te ha hecho hacerlo? ¿satán? no el entorno ¿por qué? porque no hay un subconsciente con lo cual tú estás continuamente orientándote a responder al entorno según como sea ese es el error claro que hay patrones consistentes eso lo puedes llamar personalidad si quieres me parece bien tú dices a mí habitualmente no me gusta el pimiento guay posiblemente el pimiento nunca te guste pero bajo ciertas condiciones podríamos hacer que te gustara el pimiento y entonces el pimiento se convertiría a mí me pasa igual el pimiento se convertiría en tu nueva forma de ser que te guste el pimiento se convertiría en tu forma de ser tú piensas en todas las cosas que has sido y has dejado de ser en tu vida ¿cuál de ellas era la buena? además aquí en confianza porque tú y yo nos conocemos antes de ser divulgadora científica tú has dicho que has creído en cosas pseudocientíficas etcétera etcétera ¿cuál es la verdadera Rocío? ¿la que creía en polladas o la que no crea en polladas? ninguna es cambiante a saber que me pasa las dos son verdad Rocío la que creía en polladas era verdad en un momento temporal Rocío la que no crea en polladas es verdad en otro momento temporal mañana puede haber otro Rocío si se dan los estímulos ambientales adecuados ¿vale? ¿contestas a tu pregunta? sí guay ¿otra pregunta? ¿ahí al fondo? sí gracias virtudes luego me ponen comentarios en los vídeos de YouTube diciendo que fomento el alcoholismo pero sois vosotros que sois unos guarros eso o habéis bebido todas las cervezas del bar qué vergüenza qué vergüenza venga bueno hay un libro del que hay un libro del que no recuerdo el título que explica es un libro histórico que explica que cuando llegaron a América los americanos nativos cuando llegaron los barcos grandes las naves eran incapaces la gente era incapaz de verlo y era un poco apelando a lo que has dicho sobre que lo que no entendemos o lo que nuestra cabeza no es capaz de entender pues no somos capaces de verlo y que hasta que no fueron capaces pero veían los botes desde los que se acercaban los entiendo porque los botes se parecían a las canoas que ellos usaban y las carabelas no eran como nada que hubiesen visto antes exacto entonces mi pregunta es ¿puede ser que hayan cosas que estén no es que yo crean nada en nada pero se me ha ocurrido esta pregunta que hayan cosas que nadie sea capaz de entender o que nadie nos haya explicado y que seamos capaces de entender y que estén aquí y que por lo tanto nadie sea capaz de ver es que claro tú piensas que tal y como plantear la pregunta por definición yo no puedo contestarla porque si hubiera algo que yo no puedo entender por definición no podría percibirlo entonces no podría contestarte porque todo lo que percibo lo comprendo con lo cual claro es un poco jodido ahora bien cosas que te digo esto tiene que ver mucho con una hipótesis que se llama la del cerebro bicameral no estoy al tanto de cómo está en cuanto a evidencia y tal lo leí hace muchos años me pareció una cosa curiosa y luego lo enterré en mis trazas de memoria no en mi subconsciente y lo dejé ahí la hipótesis del cerebro bicameral dice que en un pasado evolutivo nuestros hemisferios estaban más ampliamente interconectados y que éramos más propensos a tener alucinaciones que muchas veces lo que eran en realidad eran reacciones al entorno que se manifestaban de modo alucinatorio por ejemplo tú ibas a cruzar un río el río iba bravo el agua iba fuerte iba crecido y entonces tú tenías la sensación de escuchar a los espíritus del río diciendo y yo no pases y se especula con que el cerebro bicameral podría ser el origen de la experiencia religiosa o sea que la religión sería un resto mantenido por el hábito y la costumbre de una época en la que alucinábamos demasiado yo no sé si los antiguos habitantes de América veían las carabelas o no porque por desgracia lo siguiente que hicieron fue pelárselos a todos con lo cual tampoco es que se les pudiera preguntar y carezco de información como para decirte si eso es cierto o no yo creo que es más probable que los americanos vieran las carabelas y trataran de explicárselas de alguna forma que probablemente implicase espíritus monstruos dioses o alguna movida por el estilo porque si nunca has visto una construcción así intenta imagínate por ejemplo hace poco estrenaron una película que por lo que tengo entendido es un mojón como la manga un abrigo que se llama Mortal Engines en el que las ciudades van sobre ruedas y se pelean entre ellas las ciudades y es una cosa así como 6 grados de retard es muy horrible y imagínate cómo te sentirías tú si viera una ciudad a moverse pues probablemente serías capaz de decir esto es una ciudad que se mueve y por otra parte como cuando miras una ilusión visual tu cerebro diría pero qué mierda estoy viendo me imagino que eso es lo parecido a ese fenómeno mi pregunta es podría ser que no la viéramos por no ser capaces de entenderlo o de no dar rosas es que cuando cuando tú preguntas no la veían yo no creo que es que los indios no lo vieran en plan de es invisible ahí no hay nada sino que lo que no dirían es eso es un barco tío no seguramente dirían eso es otra cosa y verían otra cosa al menos mi hipótesis porque lo que no me puedo creer es que te vuelvas ciego porque ves algo que no entiendes que es decir me parece un poco un pasote ¿sabes? o sea es un poco en plan de los indios tiene una merma en el sistema audiovisual que les permite le impide percibir construcciones grandes de madera raro uno eso que me diga los indios se explicaban las carabelas de esta manera pues bueno que los indios selectivamente no veían los barcos me parece evolutivamente muy poco deseable por esa regla detrás si yo humano primitivo voy por el campo y me encuentro con una especie de depredador que no he visto nunca ¿qué hago? ¿paso de su cara mientras me come el hígado? no le veo yo me falta información para contestarte con certeza o los ovnis por ejemplo fíjate una cosa importante hay muchos menos avistamientos de ovnis desde que todos tenemos cámaras encima parte es porque efectivamente es muy fácil recopilar evidencia pero otra parte también es que los ovnis ya son algo explicado ya son algo perfectamente integrado en nuestro sistema perceptivo con lo cual cuando vemos luces tenemos 15.000 explicaciones mejores que los ovnis que además suelen ser verdad ¿sabes? pues es un avión es un satélite es la estación espacial europea es un globo aerostático es una paloma que algún hijoputa le ha colgado una luce de navidad porque ¿entiendes? ¿más preguntas? es que es un poco lo que decía Rocío pero entonces lo que construimos o sea lo que somos ahora es una construcción de la memoria que tenemos entonces aquellas personas que sepan memorizar mejor o que sepan acceder mejor a sus recuerdos tendrán una historia más coherente o aquellos que escriban más o que sean capaces de plasmar más sus emociones pasadas sí, pero fíjate en una cosa curiosa fíjate en una cosa curiosa ¿cuántos de vosotros aquí lleváis diarios? o habéis llevado diarios en momentos de vuestra vida no necesariamente de forma continua pero habéis tenido diarios ¿cuántos de vosotros leís vuestros diarios desde unos años y decís pero ¿quién es este gilipollas? ¿de dónde viene esa sensación de extrañeza? si fuera algo que está dentro de ti tendrías que reconocerlo con familiaridad pero no ocurre tú miras y dices bueno eres tú porque sabes que eres tú pero tú no tienes esa sensación de familiaridad de decir soy yo soy yo no eso le pasa a todo el mundo es que yo o sea yo tengo muy poca memoria entonces yo cuando leo mis cosas digo no recuerdo absolutamente nada pero a mí me pasa igual a mí me pasa igual yo tengo mucha memoria para algunas cosas yo leo diarios míos y no te hablo de cuando yo tenía 14 años te hablo de hace 10 el otro día encontré uno de mis primeros diarios de cuando me vine a Barcelona uno de mis primeros diarios ¿vale? y yo leía el diario y decía ¿quién mierda? ¿qué? ¿qué estaba pensando? ¿qué estaba? sobre todo la sensación era ¿qué estaba pensando? ¿quién es esa persona? ¿quién es esa persona? y muchas cosas las reconozco son eventos biográficos que yo recuerdo o sea yo recuerdo estoy escribiendo sobre un suceso que pasó y yo digo es verdad yo estaba ahí esto es mi vida esto es pero esa interpretación esa percepción de los sucesos ¿quién coño es este tío? ¿por qué escribo tan mal? ¿por qué usaba esta pluma? yo qué sé ¿entiendes? pero soy yo lo que pasa es que el yo de ahora no es el yo de hace unos años es otro yo construido sobre el antiguo que tiene muchas cosas en común pero ya no es exactamente igual y no hay un subconsciente donde esto se almacena hay memoria yo recuerdo cosas pero no hay un Ramón en el fondo que está esperando volver a salir tal y como yo era pero la memoria no es el inconsciente en el sentido freudiano de la palabra sí y como te digo si tú quieres llamar inconsciente a los hábitos que ejecutas sin tener que darle muchas vueltas pues sí hay un inconsciente pero mi idea no es convenceros de que no existe inconsciente alguno mi idea es convenceros de que no hay capas profundas en vuestra mente en el fondo de vuestra cabeza que cualquier día pueden explotar y de repente se os puede ir la olla del todo o de repente podéis explotar en traumas que no sabíais que teníais y no existen los recuerdos reprimidos por cierto no existe nada de eso no existe nada de eso claro que hay muchas cosas inconscientes la gente hace cosas a veces por hábitos sin darse cuenta su gestión su gestión no su gestión Elizabeth Loftus ya demostró sobradamente que los recuerdos reprimidos son siempre su gestiones inducidas por el terapeuta que los recaba siempre ¿what? ¿qué es eso? si vais a tomar ciudadano que en común artículo serio de psicología apaga y vámonos ¿vale? o sea vamos vamos Rosewood esto que dice Susana es un perfecto ejemplo de cómo muchas veces nuestra concepción de nuestra propia mente es tremendamente literaria está tremendamente influida por la literatura no por los hechos ciudadano que hay como el psicoanálisis son magníficas descripciones artísticas y literarias de cómo molaría mucho que fuese nuestra mente pensarlo en el fondo a que sería muy muy drástico pensar que todo el mundo en el fondo alguna vez se ha querido follar a su padre o a su madre complejo de dipo complejo de lectra pero no ¿a que sería muy guay pensar que existe un inconsciente colectivo en el que todos participamos mediante los sueños y los arquetipos esenciales de la mitología como decía Carl Jung y entonces así Jordan Peterson y sus langostas serían verdad y tendríamos razón y todo el puto horóscopo de Jordan Peterson sería verdad pero no ¿a que sería muy guay muy guay muy guay bueno ya me canso que no que no cuando cuando Orson Welles escribe Ciudadano Kane como cuando leéis una novela de suspense en el que el protagonista ha reprimido un recuerdo y ese recuerdo aflora en hipnosis eso está muy guay disfrutadlo leedlo pasadlo en loteta y entendéis que es mentira eso no pasa vale igual que yo me paso el día leyendo sobre elfos mierda naves espaciales alienígenas y tal y yo tengo el suficiente sentido como para entender que esto no es verdad por más que mole pues esto es lo mismo no hay evidencia ni la va a haber nunca de que exista una personalidad debajo de nuestra personalidad los recuerdos reprimidos no existen de hecho Rocío al contrario los eventos traumáticos el problema que tienen las personas que sufren trastorno de estrés postraumático no es que repriman los recuerdos es que no pueden dejar de tenerlos en el trastorno por estrés postraumático los recuerdos no se reprimen te dominan no puedes dejar de revivir los sucesos que te pasaron no existen recuerdos reprimidos en el fondo tú no eres una cosa pero en la superficie otra mala noticia para los jugadores de vampiro tú eres lo que haces en cada momento intentando ser coherente con lo pasado y ya está no hay más sí reprimidos no pero que no les diste importancia en su momento y luego salen que un recuerdo que tú procesaste en su momento y luego puedes volver a recordarlo como la magdalena de Proust famosa sí pero es un fenómeno normal de la memoria y ojo nunca podrás estar seguro de cuánto de ese recuerdo es verídico y cuánto es reconstrucción recordad una cosa yo recuerdo haberme corrido una juerga con mis amigos de Granada con todo detalle pero yo estaba viviendo en Suecia pero yo la recuerdo y no la cuento porque no quiero que mis amigos vean esta historia vergonzosa en vídeo porque la puedo contar con detalle pero yo la recuerdo la recuerdo la recuerdo tanto tan vívidamente pero no es real tu memoria es más o menos fiable pero tampoco puedes decir uy yo es que lo recuerdo como si fuera ayer porque igual no igual no más cosas tú dices que entonces las emociones corresponden a un ejercicio rápido que hace nuestro cerebro de interpretar el entorno ¿cierto? entonces estaba pensando en ¿qué sucede por ejemplo con la depresión? las personas que se sienten tristes todo el tiempo digamos ¿qué está haciendo tu cerebro? elegir conscientemente elige tu cerebro no está haciendo nada tu cerebro está ahí bueno entonces ¿qué está haciendo la persona deprimida? el organismo lo que está haciendo ¿eligiendo conscientemente estar deprimida? no el cerebro está reaccionando a una falta de estímulo reforzante en el entorno inhibiendo su actividad lo que hace la depresión es un círculo vicioso por eso una de las terapias de tercera generación que más eficaces se han probado para tratar la depresión es la activación conductual ¿sabéis en qué consiste la activación conductual? lo vais a flipar ¿sabéis lo que es activar conductualmente a un paciente? que haga cosas que haga cosas y te pones al paciente a hacer cosas y le dices venga vamos a programar actividades todos los días vas a realizar actividades que te resulten reforzantes todos los días ese es tu trabajo ¿y sabes lo que hacen los pacientes? se ponen bien hostia puta y no necesitan fármacos no tienen que analizar sus pensamientos de hecho a corto plazo la activación conductual igual de eficaz que la terapia cognitiva que la terapia cognitiva es la terapia de elección contra la depresión ¿y sabes lo que tiene que hacer el paciente? cosica antes salía a correr y ahora no porque está deprimido vuelve a salir a correr hostia se te pasa la depresión madre mía madre of god ¿quién lo hubiera pensado? y el paciente no está eligiendo conscientemente nada el paciente está reaccionando si yo vengo por detrás ¿cómo te llamas? Jennifer si yo vengo por detrás Jennifer y te pego un berrido tú reaccionas saltas cuando tú estés en un entorno Jennifer en el que percibes por ejemplo que no tienes control sobre las recompensas que recibes esto es haga lo que haga no parece salirme las cosas bien dejas de hacer cosas como dejas de hacer cosas recibes todavía menos refuerzo con lo cual te sientes todavía peor como te sientes peor tienes menos ganas de hacer cosas entonces estás entrando en un círculo vicioso de mierda que se llama depresión pero no hay más no hay una Jennifer dentro de la Jennifer diciendo creo que voy a sacar los clines y me voy a montar una depresión aquí porque yo en el fondo estoy jodida porque con 6 años me me encima y mis compañeros se rieron de mí y aunque yo no me acuerdo yo esto lo tengo guardado hijos de la gran puta ojalá pudiera ir detrás y matarlo no tú te deprimes por algo que pasa en el momento a tu alrededor claro no tiene que ser muy grave puede ser una concatenación de pequeñas cosas que te hagan pensar tío no me salen las cosas no me salen las cosas no consigo perder peso mi trabajo me aburre y no consigo salir de él mis hijos no terminan de levantar cabeza en el colegio y tu vida está bien pero tú tienes la sensación de que no te salen bien las cosas de que no obtienes refuerzo a cambio de tu esfuerzo y ahí al final es donde se jode todo más preguntas Víctor antes comentabas bueno nosotros vemos el oso y entonces usualmente solemos interpretar que la visión del oso nos pone nerviosos y esa es la explicación por la cual se nos acelera el corazón solemos interpretar eso y eso no es cierto sí porque la mayoría no somos rusos pero ahora te explicaré por qué entonces si lo que realmente ocurre es que la visión del oso nos acelera el corazón y entonces nosotros interpretamos que esa aceleración del corazón es porque estamos nerviosos cuál es el nexo que existe entre la visión del oso y la aceleración del corazón tu percepción de tu capacidad de afrontar el caso ahora voy a aprovechar voy a meter con calzador una cosa que me puto flipa gracias internet hace mucho tiempo buscando cosas aleatorias encontré una imagen que se me ha quedado grabada en la cabeza para lo resto ojalá pudiéramos buscarla en google en un momento es una imagen de un traje de cuero con aberturas para el ojo y la boca erizado completamente de pincho y tú piensas esto tiene que ser para alguna fiesta BDSM muy chunga es un traje siberiano para cazar osos de 1908 en algún lugar de Siberia un ruso dijo voy a cazar osos la mejor idea va a ser ponerme este traje erizado de pincho e irme a matar al oso a cates ahora tú Víctor Cuenca estás por alguna razón en Siberia y sale un oso tu reacción fisiológica se puede describir como un cambio en tu resistencia eléctrica de la piel una taquicardia salvaje una aceleración de la respiración que flipas un sudor que te cagas posiblemente se te ponga el ojete que no te quepa una aguja visión de túnel y tú dices estoy cagado porque es un puto oso ahora vamos a coger a un ruso enfundado en su traje de matar a oso a cates el ruso experimenta taquicardia aceleración de la respiración visión de túnel se le pone el ojete así suda y ¿qué está pensando el ruso? fiesta mismo suceso el ruso dice esto es la excitación de la caza y tú dices me he cagado encima ese es el nexo el ruso percibe que está en una situación para la que tiene una experiencia previa de competencia con lo cual el ruso dice yo puedo con este hijo puta tú que eres una persona normal no un ruso vas y dices madre mía el amor hermoso voy a morir y tu respuesta se ajusta a la expectativa de que vas a morir ya está no hay más tu emoción no surge porque tú tienes un cajón el cajón del miedo y entonces dices un oso es la hora de tener miedo chas no tú te pones nervioso y entonces tu cuerpo analiza la situación y dice ¿puedo con esto? imagínate hay algo que tú hagas que sea físicamente excitante pero que tú hagas un deporte o alguna actividad por ejemplo vas a jugar al tenis y juegas un partido de tenis y tú sabes jugar al tenis y juegas bien al tenis y te pones ahí pim pam pim pam pim pam se te acelera la respiración sudas tal cual en algún momento dices ¡estoy asustado! no ¿por qué? porque tengo algo mejor a lo que tan simple como eso pero ahora imagínate que te digo que te voy a poner a jugar al tenis delante de 100 millones de personas contra Rafa Nadal y Serena Williams a la vez y además tu humillación va a ser retransmitida por YouTube a todo el cosmos ¿vas a experimentar la misma emoción que jugando con los colegas? ¿y por qué? total si es la misma sensación corporal no deberías estar pensando ¡oh que guay! voy a jugar con los colegas no, estás pensando voy a hacer el ridículo más bochornoso de mi vida interpretación crea la emoción pero las sensaciones corporales son idénticas vas a sudar igual tenés la misma taquicardia la misma respiración agitada todo igual pero vas a construir una emoción diferente porque la situación es diferente a lo mejor te gusta que te humillen y dices ¡qué suerte la mía! yo que sé pero a ver yo que sé no es lo mismo pensar estoy jugando que el miedo que sientes y las ganas de vomitar o lo que sea ¿y en qué lo diferencias? las ganas de vomitar cuando mi padre se murió yo sentí náuseas cuando fuimos a desactivar bueno yo no fui a ningún sitio porque evidentemente me habría muerto en el acto pero cuando acordamos con mi padre cuando acordamos con mi padre con mi padre no, perdón con el equipo médico desactivar a mi padre de hecho ahora estoy empezando a revivir estas sensaciones yo experimenté náuseas yo no tenía miedo bueno, sí tenía miedo pero no tenía el mismo miedo que tendría en una situación de peligro mortal para mi vida pero la náusea es náusea no existen náuseas de miedo náuseas de tal náuseas de pascual potas o no potas ya está no hay más pero yo construyo eso como tristeza sin embargo la otra noche me pusieron un plato de un estofado de pollo buenísimo la piel del pollo me tocó la boca y por alguna razón dije ¡buah! y me fui corriendo sabes que esto queda súper bien tu mujer se curre un plato de cocina de puta madre tú lo pruebas y dices ¡buah! lo voy a potar eso es romántico a tope pero la náusea es náusea esta mierda ocurrió ¿vale? yo soy muy abierto con mis defectos esto ocurrió tú no es porque yo en el fondo odio la cocina de mi mujer no yo me comería un neumático relleno de pajaritos si lo preparase ella en ese momento en ese momento mi atribución fue incluso vergüenza yo sentí un poco de vergüenza decir hostia Vicky se ha currado un estofado buenísimo y yo estoy aquí sintiéndome mal y tal pero cuando mi padre hubo que desconectarlo yo tuve náuseas yo me fui al baño y vomité y no vomité nada porque no tenía nada que vomitar pero yo vomité pero náusea es náusea cuando tú amas a alguien tú lo amas segundo a segundo no brota un amor formado dentro de ti tú le amas cada momento y ese amor es nuevo y distinto en cada ciclo de pensamiento claro intenta ser consistente con los previos pero puede cambiar y poco a poco ciclo de pensamiento ciclo de pensamiento puede perderse o puede crecer y profundizarse pero no está ahí dentro esperando salir no en cada momento tú experimentas sensaciones yo cuando la veo se me acelera el corazón diez años después cuando vea un oso se me va a acelerar el corazón también y no me quiero follar al oso nunca voy a hacer esto con un oso pero pero a veces roncando yo que sé entonces igual decide el oso pero entonces ¿qué le vamos a hacer? pero la clave es esa yo yo me construyo segundo a segundo y está guay no hace falta nada más no hace falta nada más no hay que inventarse explicaciones complejas para entender por qué hacemos las cosas que hacemos lo que percibimos en nuestra conciencia es suficiente cuando yo trato a un paciente con depresión cuando yo hablo con un paciente con depresión yo le pido que me diga ¿qué te estabas diciendo a ti mismo en ese momento? y le enseño a modificar ese patrón de pensamiento esa conducta verbal privada y el paciente mejora es suficiente dicen los psicoanalistas es que la terapia cognitiva no toca las raíces profundas son el síntoma ¿qué raíces profundas ni qué pollas en vinagre? ¿cómo sabes que hay una raíz profunda? ¿qué raíz profunda? ¿dónde está? ¿de dónde sale? ¿cuál es la evidencia? si una persona con depresión viene a hacer terapia cognitiva y al cabo de 15 sesiones está mejor ¿cómo sabes que hay una raíz profunda que no está tratada? ¿por qué? ¿por qué? la persona está deprimida ahora no lo está es como si yo te trato de cualquier otro problema te curas mejoras y entonces dices bueno pero es que cuidado tú tenías el 15 y el 15 está solucionado pero igual hay una raíz profunda ¿qué raíz profunda? no existe ni falta y lo mejor ni puta la falta que hace lo que hay que entender es cómo funciona la conducta cómo nuestra conducta está gobernada por los estímulos de nuestro entorno cómo la conducta está gobernada por nuestras consecuencias cómo las cosas que hacemos las hacemos porque hemos aprendido a esperar unas consecuencias a cambio de eso o a evitar unas consecuencias a cambio de eso no hace falta pensar que en el fondo tú lo que querías era follarte a tu padre esto es muy cansino tu padre no enseña conmigo te déjale en paz déjale en paz no hace falta pensar que tú es que en el fondo te comes las lentejas pero de verdad las odias porque a ti tu madre te las hacía comer pero tú las comes porque tienes un profundo miedo interior a desafraudar entonces dices sí cariño tu lenteja está muy buena no te comes las lentejas porque no tienes ganas de escuchar otro dándote el coñazo con las lentejas y ya está ya está no hay que correr más no hay que correr más las lentejas de Vicky están muy buenas sí ¿y vas a preguntar algo? sí dale antes estaba viendo la imagen de la erosión del río y los meandros hablando del tema de cómo aprendemos las reacciones etcétera y estaba pensando ¿ese es el motivo por el que con la edad nos volvemos inaguantables? claro porque normalmente con la edad nos volvemos más y más nosotros mismos porque normalmente intentamos mantener la coherencia con lo que somos el valle se va haciendo más y más profundo claro puede haber un suceso en tu vida que haga que el río discurra por otro lado fijaros el ejemplo más extremo del que hablaba en mi TED Talk podéis ver la YouTube que consiste en soldados americanos que se drogaban como salvaje en Vietnam vuelven de Vietnam y dejan de drogarse porque sí ¿por qué? porque el entorno había cambiado un psicoanalista te diría se drogaban por los traumas reprimidos los horrores de la guerra los soldados que no estaban en combate se drogaban igual que los que estaban en combate se drogaban porque es que había droga casco porro y colocaos está de puta madre ya está ya está colocaos está muy bien si es que es lo que hay la gente se droga porque está guay ¿por qué bebe la gente cerveza? porque ciego con el puntillo se está guay ya está y es muy chungo por eso las drogas son chungas porque te hacen sentirte guay y luego como una mierda y luego destruyen tu vida claro pero en el momento está guay un psicoanalista te diría estos soldados se drogaban porque sus miedos y sus terrores y tal y cuando vuelven a casa ¿qué pasa? ¿se van los traumas? ¿se entierran otra vez? no lo que pasaba es que tú en Vietnam salías de la trinchera le dabas una patada a una piedra y salía una bolsa de heroína y en Estados Unidos comprar heroína era más difícil tus compañeros te metían la heroína en los Krispy en tu casa tu mujer te pillaba con tres jeringas aquí y te decía pero pavo ¿de qué vas? tan simple como eso el entorno era distinto y por eso de un 50% de consumo de heroína entre las tropas desplegadas en Vietnam 100.000 y pico tíos metiéndose como gente de las barranquillas pasamos a menos de un 1% de adictos al final de la guerra porque el entorno cambió no había nada dentro de los soldados que le hiciera drogarse se drogaban pues porque estaba ahí ya está igual que muchos de vosotros había empezado a fumar porque os daban el coñazo para que fumarais fuma que esto es lo que hacen los mayores y hay tabaco por todos los lados y había publicidad de tabaco por todos los lados y hay estancos por todos los lados y los bares te venden tabaco y tu puta madre te vende tabaco ya está no es porque tú digas yo fumo y sé que es malo pero yo fumo porque quiero destruirme no coño no, fumas porque es fácil y luego por más cosas pero que tienen que ver con el entorno no con el subconsciente más cosas y viris ¿qué hay detrás de los padres que abusan sexualmente de los niños de los bebés? ¿what? ¿qué mueve a un padre abusar sexualmente de un hijo? vea cariño y yo que sé quiero decir dependerá o sea honestamente es que pasa bastante dependerá de cada uno de los casos de la historia personal de aprendizaje de ese padre que abusa de su hijo y actualmente hay una ola no hay un modelo no vea te entiendo lo que quieres decir hay cosas que son monstruosas y las vemos y nos conmueven y lo primero que pensamos es tienes que estar loco para hacer esto la cruda realidad es que la gente no necesita estar loca para ser horrible la mayor parte de los guardias de los campos de concentración durante la segunda guerra mundial no eran psicópatas eran gente normal haciendo cosas monstruosas porque el entorno les empujaba a ellos no hace falta estar loco para hacer cosas horribles claro si me preguntas ¿qué lleva un padre a abusar de su hijo? mil cosas depende de cada historia de aprendizaje por eso todas estas teorías grandilocuentes sobre fallos subconscientes no funcionan porque puede haber múltiples causas por ejemplo yo abuso de mis hijos porque yo recibí abusos en la infancia y he aprendido y he interiorizado que esa es una manera de relacionarse en familia sí pero también hay abusadores que no sufrieron en ese abuso pero tienen una baja tolerancia a la frustración y un hijo es muy frustrante esta tarde mi señora mujer aquí ha estado 30 minutos de llorera interrumpida de una niña de 2 años porque quiso unas madrenas de chocolate se le compraron las madrenas de chocolate entonces decidió que quería cruasanes 30 minutos sin parar como una puta sirena de bombardeo ahí tirada en el suelo mi mujer mandándome vídeo mira a tu hija mira a tu hija si tiene una tolerancia a la frustración normal pues dice bueno pues es un niño y te jodes ¿qué vas a hacer? pero no todo el mundo tiene la tolerancia a la frustración que tiene la gente normal hay gente que tiene mucha más y hay gente que tiene menos otra opción tengo un consumo compulsivo de alcohol cuando consumo alcohol deprimo mi lóbulo frontal me desinhibo cuando el niño me toca los cojones yo tengo una conducta agresiva que mi lóbulo frontal al estar inhibido no es capaz de reprimir ¡zasca la hostia! ya está cada caso es diferente no puedo a mí me falta la información de todas formas para decirte si hay modelos de personalidad en abuso infantil me falta la información vivimos una época muy excitante para la psicología venga más preguntas ya la última venga ya ya la última ya está oye de verdad que me encanta que hayas preguntas pero por otro lado ¿no tenéis casa o qué? no qué bonitos sois todos ¿conoces? ah bueno no tenéis prisa vale ¿conoces a Derren Brown? sí por el nombre quizás no pero a lo mejor voy a hablar de él ¿qué hace? es un mentalista británico que lo que hace son programas de análisis o modificación de la conducta y hay uno de ellos en el que inducen la creencia a un señor que ha cometido un asesinato que no cometió tú esto lo ves factible somos capaces de creernos que hemos hecho tú has dicho antes que sí teniendo en cuenta que yo he presenciado y hay literatura de que es posible hacer creer a alguien por ejemplo que hizo un viaje en globo con su padre a ver el procedimiento es muy tonto de hecho hablé de esto en otra conferencia coges una serie de fotos le pides al participante fotos suyas de pequeño con su padre entonces le presentas un montón de fotos y le pides que reconozca cuáles son suyas y cuáles no normalmente la persona lo hace bien en la segunda exposición unas semanas después montas una foto de él y de su padre en la canasta de un globo lo hace bien evidentemente y se lo presenta a menudo el paciente dirá esta foto es rara deja pasar una semana lo vuelve a presentar el paciente te cuenta que la foto la hizo su madre te dice que ropa llevaba su madre que comieron como fueron allí y tal porque llega un momento en el que la incongruencia de decir yo veo esto pero no me acuerdo pero yo lo veo pero no me acuerdo pero yo lo veo tiene que haber pasado por tanto que tengo que hacer aparece el phd de la universidad de los invens y dice ya estoy aquí lo que pasó es que ganaste un viaje en globo en un concurso de no sé qué y entonces tu padre y tu madre te llevó pero tu madre fue la que hizo la foto porque le da miedo a la altura eso es consistente con tu información pero en realidad tu padre se subió y a un matarte en el globo y tu madre estaba abajo tirando la foto y tú luego te pusiste malo y potaste por la canastilla que vergüenza y luego te bajaste así que supongo que es posible inducir la creencia una cosa es un viaje en globo una cosa es un viaje en globo y otra cosa es creerte que has matado a alguien tendría que verlo y piensa también que yo desconfío por principio de cualquier programa de televisión porque generalmente las probabilidades de que esto esté guionizado son elevadísimas imposible yo carezco de información para decirte tajantemente esto no puede ser si lo veo algún día os lo comento pero de momento no lo he visto si queréis leer algo muy bueno sobre hipnosis en castellano buscad al señor Capafons Capafons me parece que es Alberto Capafons pero el nombre de Pilar no lo tengo claro es el investigador más riguroso que tenemos en España sobre hipnosis y lo que se puede y no se puede hacer con la hipnosis yo empezaría trabajando con él porque de verdad además es muy didáctico es muy claro es absolutamente excelente o sea hay un campo de hipnosis clínica que tiene evidencia detrás y que se pueden hacer cosas luego ya las flipadas de la tele otro tema sí tenemos que ir acabando ya un momentito es más fácil cuando con estados alterados de conciencia sí aquí el compañero lo que dice es que inducir recuerdos es más fácil cuando estás en un estado alterado de conciencia cosa que tiene todo el sentido del mundo si ya habitualmente nos cuesta distinguir si un recuerdo nuestro es bueno o no pues imagínate cuando estás ciego como un piojo es lógico lo que ocurre con drogas como la escopolamina o lo que sea es que rebajan el umbral de su gestibilidad normalmente deprimiendo el lóbulo frontal ¿de acuerdo? entonces lo que ocurre es que estás más dispuesto a hacer cosas que a lo mejor normalmente no harías porque tienes unos aprendizajes previos y unas inhibiciones sociales previas que dicen esto no es buena idea pero esto es lo que le ha pasado a cualquiera que se pilla un ciego cualquiera que se pilla un ciego lo primero que hace es que se suelta conforme el alcohol va deprimiendo más áreas del cerebro más funciones se van viendo impedidas pero lo primero que afecta al frontal y el frontal es lo que controla la inhibición entonces tú te apoyas un ciego te suelta te ríes estás desirivido estás gracioso la depresión va avanzando llega el temporal empiezas a arrastrar la boca porque ya no hablas bien si llega lo bastante atrás dejas de ver porque la corteza occipital se ve afectada y como además se va deprimiendo hacia adentro si bebes lo suficiente pues llega al fallo cardiorrespiratorio y a tomar por culo la bicicleta pero evidentemente es más fácil porque eres más sugestionable pero es que la memoria no es completamente fiable me están haciendo gestos frenéticos de que tengo que cortar así que ya sí quiero daros muchas gracias a todos sois muy bonitos hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias